Pero con cocineros de verdad, con cocineros extremeños... ...que no hay que irse a Madrid ni a Barcelona... ...que no José, buenas tardes. Por supuesto, nos tenemos aquí la tierra. ¿Qué es lo mejor que tiene la cocina extremeña? Bueno, pues la cocina extremeña la verdad que tiene una gran variedad... ...estamos en un ecosistema muy diverso... ...y bueno, en este caso podemos destacar que tenemos un buen producto... ...una buena materia, con entre ellos el cordero... ...que mejor que... ¿Esto es cordero? Efectivamente. Esto es cordero, bueno pues esto es uno de los platos... ...que vamos a tener hoy en nuestro programa... ...pero José es solamente también uno de los cocineros... ...hoy vamos a hablar con cocineros que tienen premio... ...con cocineros de alta cocina extremeña... ...que no tienen nada que envidiar... ...a los que salen por ahí en otras televisiones... ...o en otros periódicos. Hablaremos de eso y hablaremos también... ...de una historia de superación sobre ruedas. Se llama Rubén y lleva... ...bueno, él me dirá si lo digo bien o no... ...más de 16 años subido en una bici. Sí, desde los 8 añitos montando en bici... ...y con muchas ganas de estar más arriba aún. Con muchas ganas y con mucha fuerza... ...y con una historia de superación de verdad... ...porque a Rubén le faltan los 5 dedos... ...de su mano izquierda... ...pero eso, lejos de ser un problema Rubén... ...para ti ha sido un aliciente. A mí no me impide hacer nada... ...y cada día me levanto con más ilusión de... Pues ha ganado, ya tienes varios premios... ...ya se está preparando para seguir compitiendo... ...y hoy vamos a descubrir un poquito... ...cómo es el secreto... ...y cómo es capaz él... ...de competir con personas que tienen... ...todas sus cualidades físicas al 100%... ...sin ninguna discapacidad. Pues hablaremos con él y hablaremos como siempre... ...con Sara Bravo... ...que nos sigue descubriendo Extremadura... ...y hoy se ha ido hasta la comarca de los Llanos de Olivenza... ...para conocer a los barcarroteños. Hola Lola, pues sí, fíjate... Hola Sara. Vemos la imagen, la imagen primera... ...los caballos... ...tengo que decir que les estoy cogiendo hasta cariño Lola... ...pero mira dónde estoy yo... ...yo estoy segura, estoy en un carro de caballos... ...que me voy a caer, que me he puesto de pie... ...Kiki, espera al conducir esto, conducir un coche... Eh, no, esto es más bonito... ...es más bonito, párate aquí, párate aquí... ...que si no nos ven... ...aquí voy, que me... Mira qué guapa estás... ...el cinturón, el cinturón... ...a ver, y Luis, Luis Cabazo... ...que está aquí, asómate un poquito... Hola Luis... Muy buenas tardes... Mira, que Luis hoy me va... ...me ha dicho, dice... ...mira, sé que no te gustan los caballos, ¿verdad? Y me has dicho que hoy me vas a enseñar... ...a querer a los caballos y a respetarlos... Por supuesto, no tienes el mismo gusto que las yeguas... ...desde luego, no te gustan los caballos... Efectivamente... Pero te va... Es que no soy una yegua, Luis... ...pero es algo tan bello como puede ser una yegua... Sí, ¿no? A ver, ¿cómo es la gente de aquí de Barca Rota? Extraordinaria, es muy afable... ...es muy abierta... ...yo que soy personalmente de Olivenza... ...tengo el gran gusto de estar... ...mis 12 años que llevo aquí viviendo... ...esto es calidad de vida... ...y acuérdate de una cosa... ...dentro de muy pocos años Barca Rota va a estar de moda... ...¿y por qué? Porque... Ay, no lo digas, no lo digas todavía, no lo digas todavía... ...estamos en el pueblo... ...que según Luis va a ser... ...va a estar de moda... ...después nos dirá el por qué... ...pero Lola, aquí hoy vamos a comer... ...el mejor mazapán de Extremadura... ...y además también... ...vamos a comer jamoncito... ...y todo esto siempre rodeado de una magnífica... ...música... ...por supuesto, Lagun Manrici... ...sí, sí, bueno, pero todo eso va a ser dentro de unos minutos... ...aquí en Barca Rota... ...nada, Kiki, ya puedes tirar para adelante... ...que me he puesto el cinturón... ...bueno, pues te dejamos con Kiki... ...te dejamos con Luis... ...te dejamos con eso de por qué Barca Rota va a estar de moda... ...pero yo te digo algo... ...Extremadura está de moda... ...nuestra cocina está de moda... ...nuestra gente está de moda... ...y si no se lo creen... ...cabecera y empezamos y se lo contamos. Música... ...ahí empezamos hoy... ...en la comarca de los Llanos de Olivenza... ...en Barca Rota, 85 kilómetros de la capital autonómica de Mérida... ...tiene 3.900 barca roteños... ...que tienen como patrona a la Virgen de Soterraño... ...y un castillo hermosísimo, el de las Siete Torres... ...que no hay que dejar de verlo... ...y tampoco hay que dejar de ver sus dólmenes... ...si quieren disfrutar de sus fiestas... ...hay que ir en septiembre, las fiestas patronales... ...pero también son San Isidreros... ...y en mayo... ...tienen una de las fantásticas romerías... ...que hay en Extremadura... ...de su gastronomía... ...las migas con melón y sardinas... ...que es lo que hay que comer allí... ...y también como ha dicho Sara... ...el mejor mazapán de Extremadura... ...y además... ...Barca Rota va a estar de moda... ...¿por qué Sara Bravo? ...pues mira... ...no sé por lo que me va a decir Luis... ...pero yo creo que Barca Rota va a estar de moda... ...a partir de que nosotros vamos a estar aquí esta tarde... ...yo creo que esa es... ...eso es lo que yo creo Luis... ...pero ¿por qué se va a poner de moda? ...mira Barca Rota... ...no es la gran desconocida... ...es la gran conocida... ...Barca Rota fue hace muchísimos años... ...vamos a decir siglos... ...la antesala de Zafra... ...Barca Rota era... ...por aquí pasaban todos los animales... ...que después se ponían en Zafra... ...ya más de 500 años... ...entonces Barca Rota la gente está descubriendo... ...y ahí están viniendo empresas... ...tanto de temas alimenticios... ...como temas ganaderos... ...están buscando fincas... ...incluso ganaderos comprando fincas por aquí... ...puesto que tiene un microclima... ...que muy pocos sitios... ...solo el Valle de Táliga y Barca Rota lo tiene... ...Barca Rota lo tiene... ...y entonces yo creo... ...aparte que tiene un... ...va a tener un turismo ornitológico... ...muy desconocido para otra gente... ...muy conocido ya para nosotros... ...estamos abriendo puertas para otros sitios... ...y la verdad yo me he enamorado... ...no solo de una mujer de Barca Rota... ...he creado mi familia... ...hemos creado mi familia en Barca Rota... ...y Barca Rota por donde se escucha... ...es todo sonrisa... ...pues la verdad es que sí... ...es todo sonrisa... ...y esta tarde lo vamos a demostrar... ...pero yo quiero... ...que nos fijemos en este caballo... ...porque nos lo va a explicar ahora Luis mejor... ...pero este caballo Lola... ...ha sido un regalo del torero... ...eh... ...fue un ganadero... ...miguel Moreno a Talavante... ...al torero Talavante... ...en el momento cuando se casó... ...y entonces pues bueno... ...por desavenencias del ganadero... ...que no le... ...no lo iba a dar uso... ...entonces dijo... ...una de dos o lo mandamos... ...hombre no... ...o le damos un avión... ...o le vamos a buscar otra alternativa... ...le damos un avión... ...vamos a decirle así... ...o le vamos a buscar otra alternativa... ...o mira... ...y entonces me llamó el gran ganadero... ...miguel Moreno... ...y me dijo que si lo quería... ...y ahí está... ...esperando ya Olivenza... ...la gran feria de Olivenza... ...a Isma... ...oy digo Sara... ...ay el caballo... ...estoy viendo aquí a nuestra regidora... ...y he dicho Isma... ...es un puro sangre lusitano... ...es pura sangre... ...sí tiene carácter ese caballo... ...que no quería talaván... ...ahora entiendo... ...que da miedito... ...para estar ahí montado... ...yo no me voy a acercar... ...pero para estar ahí montado hay que tenerlo... ...eh... ...hay que tenerlo... ...Joli... ...madre mía... ...es muy revoltoso... ...que bueno Luis... ...que mucha gente tiene que estar diciendo... ...pero Luis ¿quién es? ...Luis ¿quién es? ...pues mira Luis... ...es un apasionado del mundo... ...del toro... ...es un apasionado del mundo del caballo... ...y él por ejemplo... ...ha sido alguacil... ...y nos va a explicar qué es eso... ...porque yo no lo sé Luis... ...bueno pues... ...pero no, no, antes de nada... ...venta aquí conmigo... ...me lo vas a explicar... ...viendo el traje... ...pues el alguacil es... ...de forma ficticia... ...es... ...eh... ...la tercera autoridad... ...ficticia por supuesto... ...porque los que mandan realmente... ...en la plaza de toros... ...es el delegado gubernativo... ...y el presidente... ...y el presidente... ...que tengo la coleta... ...no es que tenga la cabeza grande... ...que siempre me pasa lo mismo... ...no te preocupes... ...es que te lo ibas a poner... ...al estilo Viena... ...ah vale... ...esto que te estás poniendo en la cabeza... ...es lo último precisamente... ...que nos ponemos... ...que le llama... ...chambergo... ...chambergo... ...un chambergo, un abrigo... ...no... ...es el sombrero... ...del alguacil... ...y antiguo... ...a la antigua usanza... ...estamos hablando... ...de la época de Felipe IV... ...no... ...después... ...ya ha encajado, ya ha encajado el gorro... ...ya ha encajado... ...te queda bien... ...venga... ...después... ...la capa... ...pero esto se sigue utilizando... ...en las plazas de toro... ...sí, en las plazas de toro... ...es que igual que el traje... ...esto es casi tan antiguo... ...o más que la tauromaquia... ...porque antiguamente... ...el alguacil... ...era la autoridad... ...que llevaba las llaves... ...que realmente mandaba... ...claro, tenía las llaves... ...supuestamente de todo el pueblo... ...claro, cuando no existía aún... ...todavía la guardia civil... ...ni la policía... ...existían los alguaciles, ¿no?... ...vale... ...oye Sara... ...el jubón... ...la chaqueta no es una chaqueta cualquiera... ...se llama jubón... ...jubón... ...y el cuello se llama golilla... ...la golilla... ...se puede hacer mucha... ...puede ser de forma... ...cervantino... ...el cuello cervantino... ...puede ser rizada... ...al estilo de Felipe III... ...o lisa como es esta Felipe IV... ...la golilla... ...y el grehuesco o bombacho... ...madre mía, bombacho mejor... ...bombacho o grehuesco... ...de la época del greco... ...y este pantalón... ...normalmente yo ahora uso más... ...para... ...más estético... ...eh... ...unas mallas... ...pero normalmente... ...esto es lo que se debe de usar... ...con polaina... ...no con traje corto... ...como sale mucho... ...y no dignifica... ...lo que realmente es nuestro trabajo... ...y esta gran obra de teatro... ...que es la toromaquia, ¿no?... ...pero yo te voy a decir una cosa... ...porque antes de dedicarte a Aguacil... ...a comprar y vender caballos... ...tú también hacías... ...ole... ...las plazas, ¿no?... ...sí, yo toreaba... ...pero como no servía me quité... ...y a mí me... ...no, pues a mí me han dicho que ha sido... ...el que más orejas ha cortado... ...en las plazas de Extremadura... ...eso es cierto... ...sí, pero como Aguacil... ...ah, claro... ...claro... ...porque es Aguacil, Lola... ...dime, me ibas a preguntar antes algo... ...pero estaba criada con Luis... ...te iba a decir que le dieses un abrazo a Luis... ...porque hace unos meses estuve en este programa... ...y nos contó eso... ...que había cortado orejas... ...de toros de hasta José Tomás... ...sí, sí, de hasta José Tomás... ...que era lo que me iba a preguntar Lola... ...que le iba a decir adiós... ...aquí es como si no estuviéramos en la tele... ...le pasa a uno, el vecino y le saludamos, ¿no Luis? Aquí, aquí realmente... ...incluso sin conocerlo... ...aquí pasas por cualquier sitio... ...ya te he dicho lo que es Barca Rota... ...Barca Rota es... ...quien venga, quien venga... ...y de donde venga siempre tiene el corazón abierto... ...venga, tienes que hablarme de los vecinos de Barca Rota... ...eh... ...asimilándolo un poco a lo que son las corridas... ...a las plazas de toro... ...yo que hace siempre símil... ...que dice la Aguacil es como en el cine tal... ...la gente de Barca Rota... ...con lo que es la tauromaquia... ...la gente de Barca Rota es tan abierta... ...y es tan clara... ...el caballo este de verdad... ...de verdad... ...me tiene nerviosita... ...se me ha caído hasta el pinganillo, ya... ...dime... ...la gente de Barca Rota es como... ...lo ve muy claro... ...y pone con la muleta muy clara... ...no anda con cingurrango... ...andan, hablan a la cara... ...y son gente tan pura y tan de verdad... ...como nuestra tierra, como Extremadura... ...y tú cómo eres Luis... ...yo soy demasiado directo... ...debería de ser un poquito más... ...¿sí? ...pues yo creo que no... ...yo creo que eres muy clara... ...y me encanta la gente clara... ...que no sepas... ...oye, ¿qué tal me queda el gorro? ...muy bien, a ti me extraña... ...que te quede algo más... ...uy, uy Luis... ...uy, qué piropo... ...qué piropo... ...qué piropo... ...bueno... ...que creo yo que... ...a ver... ...¿cómo te quedaría a ti? ...a ver... ...porque en gafas a lo mejor mejor... ...si no parezco Mortadelo... ...Mortadelo... ...Mortadelo no hombre... ...es bastante más guapo que Mortadelo... ...qué bonito... ...tiene como un toque así de Robin Hood... ...bueno sí, mejor que no me llamen... ...como me llaman en vez en cuando Águila Roja... ...¿por qué Águila Roja? ...porque uso otro sombrero... ...con el ala caída... ...se está riendo todo... ...se está riendo todo... ...eso es lo más bonito... ...le voy a preguntar por qué se ríe... ...a ver... ...a ver, le voy a preguntar por qué se ríe... ...Lui, te dejo... ...es que tu caballo de verdad... ...tu caballo... ...venga... ...¿por qué te has reído? ...me he reído porque no sabía su mote... ...su mote... ...Águila Roja... ...Águila Roja... ...bueno, ¿vosotros desde cuándo montáis a caballo? ...yo creo que desde que... ...tenía cinco años o por ahí... ...vale, y cuál es Luis... ...ven por aquí... ...cuál es la táctica... ...para que yo le quite el miedo este que tengo... ...tan profundo a los caballos... ...primero no mirarle a la cara... ...no mirarle a la cara... ...porque él... ...tú ahora mismo es igual... ...cuando tú miras a un animal... ...le estás provocando con la mirada... ...aunque no lo creas... ...no sí, le estás provocando... ...entonces como el que no quiera la cosa... ...acercarte siempre a la espalda del caballo... ...ni de frente para no asustarlo... ...porque no te conoce... ...y hablarle... ...hablarle a los animales... ...le tenemos que hablar... ...hay que hablarle a todos... ...no es ninguna tontería... ...no, no, no... ...hablarle, hablarle y dirigirte... ...hacia la espalda... ...que es esta zona delantera del caballo... ...y poner un primer... ...tener un primer contacto con los animales... ...siempre y sobre todo... ...hablarle, avisarle... ...bueno, vale, pues le voy a avisar... ...a ver, a ver qué tal me recibe... ...Talavante... ...¿cómo se llama? ...Talavante... ...¿qué tal? ...¿cómo estás? ...yo estoy muy bien aquí... ...a ver, mira... ...pues no me da tanto miedo... ...no me da tanto miedo... ...está buscando... ...está buscando secarse el sudor con tus manos... ...ah, pues mira... ...qué, qué, qué... ...es muy simpático Talavante... ...muchísimas gracias Luis... ...por haber estado aquí con nosotros... ...es un placer y espero que haya... ...sé que siempre colaboras mucho con nosotros... ...y te lo agradecemos... ...¿me das dos besazos? ...por supuesto... ...venga, uno de mi parte... ...y otro de parte de Lola... ...gracias... ...y uno para Lola grande... ...para Lola... ...el beso que va... ...de Luis es su parte... ...gracias a todas por venir Kiki... ...ese nombre entonces... ...¿de dónde viene? ...de Francisco... ...de Francisco... ...claro, es que antes le he preguntado... ...que de dónde venía Kiki... ...dice de Barca Rota... ...digo, hombre, no el nombre... ...se querés de aquí... ...de qué me he preguntado... ...de dónde venía yo... ...no, ¿de dónde vienes? ...de aquí de Barca Rota... ...claro, de aquí de Barca Rota... ...y Kiki de Francisco... ...de Francisco... ...y por qué Kiki no Kiko... ...yo qué sé, Kiko, Frasco, Francisco... ...nos pega todo... ...de todo, ¿verdad? ...pues mira, por si algún día... ...te quieres hacer el remolón... ...que te decían Kiki... ...no, yo me llamo Francisco... ...te llamo Francisco o Kiki... ...así es mejor... ...y ya está, no le hacemos caso... ...gracias por estar aquí... ...por traer este carro... ...y Lola, fíjate... ...Barca Rota, madre mía... ...de verdad... ...esta es la línea... ...prohibida para mí... ...y estamos ahora aquí... ...en lo que es el exterior... ...pero nosotros hoy en Barca Rota... ...nos hemos venido hasta el pabellón... ...porque tengo que decir... ...Lola, que yo creo que tú lo habrás notado... ...pero las temperaturas han bajado hoy... ...que no te puedes imaginar... ...dos graditos teníamos... ...todo el fin de semana... ...se nota, se nota... ...que el invierno viene... ...yo el fin de semana lo que hago Lola... ...es que me meto en casa... ...para estar calentita... ...no coger ningún resfriado... ...y estar aquí el lunes... ...combre, claro... ...la primerita... ...entonces no sabía que habían bajado... ...las temperaturas hasta que he llegado aquí... ...pero mira, ya estamos entrando... ...te voy a dar una buena noticia... ...mañana suben un poquito... ...mañana suben un poquito... ...ay... ...me das una alegría... ...y fíjate... ...ya estamos aquí... ...hombre, que ya hay más gente... ...hola, ¿qué tal, cómo estáis? ...mira, no me hacen ni caso hoy en Barca Rota... ...no me hacen ni caso... ...ellos van a lo suyo... ...ellos van a lo suyo Lola y me dicen... ...nosotros enseñamos las cosas... ...pero déjanos hablar un ratito... ...Ángel... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿qué estás haciendo aquí? ...echando un hondonito... ...un hondonito... ...bueno, con Ángel vamos a estar después Lola... ...dentro de un minutito... ...pero ahora... ...vamos a conocer antes... ...¿a quién? ...pues vamos a conocer ahora... ...a la Asociación de Mujeres Estupendas... ...que están aquí... ...¡Hola! ...¿cómo estáis? ...bien, ¿y tú? ...yo muy bien, tocalla me dije... ...cállate, claro... ...porque fíjate Lola... ...se llama Sara... ...y le había dicho yo hace un momento... ...no había conocido... ...arrimarse más a la mesa... ...y le había dicho yo a la señora... ...nunca había conocido una señora mayor... ...que se llamara Sara... ...pues si viviera mi madre tenía 100 años... ...y también se llamaba Sara... ...sí, sí, sí... ...oye, pero es verdad... ...y después bautizó a una señora... ...y también se llama Sara... ...que vive todavía y tiene 90 años... ...hija, dime, dime Lola... ...no, que es verdad, que es muy raro... ...que Sara siempre parece un nombre más jovencita... ...fue la mía... ...es cierto, es que es muy raro... ...y fue con 71 años... ...71 años... ...una Sara con 71 años... ...pues es la primera... ...y otra Sara en Balcarrota... ...que tiene... ...que va a mí... ...que va a 48... ...38... ...claro, como va a tener su hija 91 años... ...y usted 71... ...sería imposible... ...y eso... ...sí, esa sí... ...tiene, vive todavía... ...tiene 90 años... ...así que eso... ...es una tradición que hubo aquí... ...usted sabe de dónde viene nuestro nombre, ¿no? ...sí... ...un nombre bíblico... ...de la Biblia... ...a mí me comentó una vez... ...fíjate, un señor... ...que decía que Sara... ...fue la primera mujer que se rió... ...exactamente, sí, sí, sí... ...yo lo sé porque la madrina de mi madre... ...era maestra... ...y entonces... ...¿Usted se ríe mucho? ...yo a veces, a otras... ...oye, pues tenemos que hacer honor a nuestro nombre... ...si somos las que más nos reímos... ...tenemos que reírnos... ...ah, pues sí, reírse que eso es una alegría... ...ah, hay que reírse... ...además, yo no sé si es que no me reí... ...y por eso estoy tan arrugada... ...pero vamos... ...es verdad, pues las arrugas son muestras de... ...de risa... ...son unas arrugas preciosas... ...ay, por Dios... ...tengo que decirle... ...las de la risa son unas arrugas preciosas... ...de vida, de pasarlo bien... ...y es como ustedes se lo pasan... ...de felicidad sí... ...y es como ustedes se lo pasan haciendo todas estas cosas... ...¿cómo se llama esta asociación? Francisca Sosa... ...y a ver qué hacéis, enseñarme cositas... ...de todo, mira... ...empezando por cuadros, cojines... ...de todo... ...qué bonitos... ...a Rafa esta fíjate... ...qué toque le damos... ...y fíjate, el caballo muy presente... ...el caballo está ahí... ...que parece que va a salir corriendo... ...no, el caballo corriendo salen los que están ahí fuera... ...que he pasado ahí un ratillo... ...había uno que no paraba de moverse... ...pero te lo ha pasado bien... ...me le he pasado estupendamente bien... ...y mira, más cositas... ...la... ...¿cómo se llama? ...la garrafa... ...que se me ha ido a mí de la cabeza ahora, Sara... ...Sara tiene mejor memoria que yo, ¿eh? Sí, sí, sí... ...y lo hacéis, os juntáis para hacer estas cosas... ...no, cada una... ...esta tiene... ...esta... ...esto todo es mío... ...no, no, no, eso es de ella... ...mío... ...y a ver, que aquí veo también... ...que hacéis puntos de cruz... ...esos puntos de cruz... ...oye, Lola, ¿has visto que enterada estoy ya... ...de los puntos, los bordados... ...todo, la costura... ...ya me fijo... ...y bolillos... ...bolillos aquí no... ...oy, no me lo creo... ...sí, sí, sí... ...mucha gente... ...ya hablas tú del bolillo... ...pero yo no, yo nunca he aprendido... ...es que es muy raro que vayamos a algún poliñal... ...a bolillo... ...sí, sí, hablas tú de eso... ...sí, siempre... ...es que es una fan... ...Sara es una fan de nuestro programa... ...dice, dice... ...cómo es lo que dice... ...no, como nadie a bolillos no... ...no hay noches... ...no hay noches... ...sin grillo... ...sin grillo ni... ...ni pueblo... ...ni pueblo sin bolillos... ...eso es... ...sin bolillos... ...claro que lo ve... ...que lo ve... ...me lo ha dicho... ...que confirma la regla... ...cantísimo... ...eso es, que es barca rota... ...oye, hacéis unas cosas estupendas... ...las que dais para vosotros para casa, ¿verdad?... ...para decorar vuestras casas... ...para nosotros disfrutar de ellas... ...pues muy bien, me parece muy bien... ...disfrutar de la vida... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...¿ha visto el Belén?... ...ay, el Belén... ...ande, ande, ande... ...ah, con lo que te gusta a ti la Navidad... ...Marí Morena... ...ande, ande, ande... ...que la noche buena... ...ay, madre mía... ...venga otra vez... ...que maravilla... ...otra vez... ...ande, ande, ande... ...la Marí Morena... ...ande, ande, ande... ...que la noche buena... ...esta noche buena... ...he comido pavo... ...y ahora voy a comer un poquito de jamón... ...con Ramón... ...ay, que me ha salido un pareado, Ramón... ...jamón con Ramón... ...jamón con Ramón... ...un cortador profesional... ...eso dicen, eso dicen... ...eso dicen, a ver, demuéstralo... ...aquí estamos... ...un poquito dándole el cuchillo... ...y quiere usted probar un poquito... ...hombre, yo siempre... ...siempre, siempre... ...eso no se pregunta Ramón... ...eso no se pregunta... ...dícelo la hombre... ...como diciendo, pero... ...y los cámaras que pueden probar... ...sí, claro, dáselo, claro... ...que si puede... ...a mi equipo podemos probar todo el mundo... ...que de dónde te viene a ti esto de cortar jamón... ...pues mira, hace sobre 12 años... ...empecé en una fábrica... ...empecé a cortar jamón... ...y por lo que se ve... ...se me da bien, me empezaron a llamar... ...y con un amigo mío... ...se llama Juan Nogales... ...y hasta hoy estoy con él cortando... ...cortando... ...y a ver, ¿cuál es la técnica? ...la técnica, pues la técnica tiene que... ...es mucho pulso... ...oye, mucha gente que nos esté viendo... ...que se fijen cómo se está cortando el jamón... ...porque vienen las navidades, Lola... ...y hay jamoncitos en las casas... ...mucho pulso, la loncha tiene que ser sobre 5 centímetros... ...no puede ser muy gorda, tan lúcida... ...ni muy gorda, ni muy larga... ...ni muy larga, sobre 5 centímetros... ...venga, yo sigo comiendo... ...y 5 gramos de grosor... ...tú no pares corazón... ...corto, corto yo... ...venga, que lo voy a probar... ...lo voy a probar... ...ella se atreve con todo, con una mano... ...así... ...tenemos un cuchillo... ...con una mano... ...el cuchillo... ...agarrarlo con el mango... ...eso es importante... ...y qué más... ...siempre iniciar la mano, no para abajo... ...sino subiendo, así... ...y como tocando el violín... ...no, no, ni, no, ni, no... ...ahí, pero subiendo... ...no, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no... ...perfecto, mira, 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 mira... ...y ya subimos el cuchillo y corta... ...y subimos el cuchillo y corta... ...y corta... ...oye... ...muy transparente... ...es un pilote de jamón... ...es un pilote de jamón... ...lo has cortado a dredes... ...va a ser la primera está muy bien... ...va a ser la primera... ...pero además cantando con el sonido del violín... ...claro... ...es que como tiene que ser con el sonido del violín... ...en las navidades tú que te cargas de cortar el jamoncito en casa... ...no, no, en mi casa yo no corto un jamón... ...mi madre siempre enfada conmigo... ...claro... ...porque dice que dice... ...córtame un platito... ...digo no puedo... ...es que nunca puedo... ...en casa de herrero... ...cuchillo de palo... ...cuchillo de palo, es así... ...bueno pues mira qué cosa más bonita... ...qué flor ha hecho... ...porque además también el jamón hay que saber... ...presentarlo, ¿verdad? ...presentarlo, eso es más importante... ...sobre el tema de jamón es la presentación... ...porque hay gente que dice... ...yo soy cortado... ...bueno, eres cortado... ...pero a la hora de mostrar un plato... ...pues no está presentable... ...bueno pues muchísimas gracias Ramón... ...bueno que Lola... ...que yo me quedo aquí cortando jamón... ...para aprender para hacer navidades... ...darme yo así... ...no sabes nada... ...que voy a cortar yo el jamón este año... ...y que volvemos aquí en Barca Rota... ...a decir a los vecinos... ...que se acerquen al pabellón... ...que están dormidos a siesta... ...y que si tienen frío... ...que se pongan un abrigo... ...como todos nosotros, ¿verdad? ...que aquí les esperamos... ...y también a vosotros, eh... ...en unos minutitos... ...que voy a seguir cortando jamón... ...bueno, mira que te dejo bien acompañada... ...todos los días... ...pero hoy con el jamón estás tú... ...en tu salsa... ...sí que vas a entrar en calor... ...bueno, luego vamos a volver con Sara... ...y es que no hay nada... ...gastronómicamente hablando... ...que sea más nuestro que el jamón... ...y hay cosas muy nuestras también... ...como por ejemplo, la caza... ...dos meses va a hacer... ...desde que comenzó aproximadamente... ...el 12 de octubre... ...la temporada de caza... ...y las cosas... ...Miguel Gómez, buenas tardes... ...buenas tardes... ...están yendo como esperabais... ...la verdad es que sí, por desgracia sí... ...se esperaba que la temporada... ...iba a ser regular tirando a mal... ...y nuestros... ...nuestros malos designios... ...se han confirmado... ...Miguel, una de las... ...la crisis llega también a la caza... ...el negocio pues que más dinero mueve en Extremadura... ...y se está notando mucho... ...en cómo están bajando los precios de las monterías... ...pues sí, como es normal en tiempos de crisis... ...pues flaquea la economía... ...y de qué se quita la gente... ...pues de sus vicios, placeres... ...de sus hobbies... ...y no necesarias... ...exactamente, entonces pues... ...de qué prescinden, de esto... ...con lo cual es más difícil cubrir los puestos... ...tanto en monterías en caza mayor... ...como en puestos de caza menor... ...y entonces pues las orgánicas... ...se ven obligadas a bajar ese precio... ...para poder cubrir esos puestos... ...y al final cubrir al menos gastos... ...y no tener pérdidas... ...dicen vosotros lo constataréis mejor que nosotros... ...que hay puestos que en años anteriores... ...rondaban los 500 euros... ...y que ahora se están ofreciendo por 350... ...150... ...sí, por ejemplo la montería de Azuaga... ...que se celebra este fin de semana... ...este fin de semana, una de las monterías... ...más grandes en abierto que se celebran... ...yo creo que en España entera... ...de hecho hace un par de años fue... ...premio a la mejor montería abierta de España... ...y es una montería en la que se suelen montar... ...sobre 170 puestos ya te digo... ...y que venía costando ese precio... ...pero a día de hoy... ...todavía le faltan muchos puestos para... ...para cubrir la mancha... ...y se están viendo obligados a bajar esos precios... ...y ni con eso... ...incluso dicen que hay monterías donde... ...ni siquiera bajando los precios... ...son capaces de cubrirlos... ...nosotros... ...desde la federación solicitamos muchas veces... ...monterías a sociedades... ...y no hace mucho... ...solicité una... ...que son dos manchas... ...y al día siguiente los dos días... ...me llamó el presidente de la sociedad... ...que solamente... ...en las sociedades locales... ...cazan solamente los socios... ...y solamente habían sido capaces... ...a un precio irrisorio... ...estábamos hablando de 35 o 40 euros el puesto... ...y solamente habían sido capaces... ...de cubrir una mancha... ...la otra se había quedado sin cazar. Y estamos hablando de que... ...el hecho de que estos puestos no se cubran... ...no afecta solamente a quien organiza la montería... ...afecta pues a... ...hoteles, restaurantes... ...todo el sector digamos... ...servicios de las localidades más cercanas... ...que lo tienen que estar notando también. Sin ir más lejos otra vez refiriéndonos... ...a esta montería de Azuaga... ...cayendo como cae en el puente... ...lo normal es que venga mucha gente de fuera de Extremadura... ...de Madrid venía muchísima gente... ...gente de Portugal... ...y claro no se vienen solos a cazar... ...ya que es el puente pues se traen las familias... ...mujer, los niños... ...y claro pernoctan... ...ya que están aquí... ...luego el padre a lo mejor con la mujer... ...y los niños van a la montería... ...pero luego una vez que están aquí... ...aprovechan pues para visitar nuestra región... ...y en este caso pues... ...eso se va a ver muy afectado también. Miguel, ¿el mayor número de cazadores... ...a los que atrae de fuera la caza... ...vienen de Madrid? ...a Extremadura viene mucha gente de Madrid... ...pero viene mucha gente por ejemplo... ...del País Vasco, de Navarra... ...del norte de España viene mucha gente también... ...mucha gente de lo que digamos... ...de cazadores nacionales. Hoy leíamos también que a lo mejor... ...una de las soluciones puede pasar... ...no solamente por bajar los precios de las monterías... ...sino por intentar atraer a cazadores extranjeros. Sí, de hecho muchas orgánicas están basándose... ...en traer cazadores extranjeros... ...sobre todo belgas, suecos, franceses... ...no son cazadores trofeístas... ...sino que lo que ellos buscan es el lance... ...lo mismo da matar... ...realmente el lance es el mismo... ...matar un acero que matar un venado medalla de oro... ...el lance es el mismo, el disparo es el mismo... ...y la dificultad es prácticamente la misma... ...entonces estos señores... ...vienen pagándolo a muy buenos precios... ...y a partir de ahí es como eso... ...junto con la venta de carnes de esas reses de caza... ...es con lo que están paliando un poco... ...esa crisis que tenemos encima. Ahora que hablas de la venta de carnes... ...leíamos también que la crisis está llegando... ...hasta que se están vendiendo... ...se está vendiendo carne a lo mejor muy pegadita al hueso... ...que antes no se vendía. Aprovechar al máximo. Aprovechar al máximo. Se aprovecha al máximo todo... ...antes a lo mejor las carnes no se deshuesaban tanto... ...y ahora pues tienen que aprovechar el mínimo... ...el mínimo grano de carne... ...porque ya te digo como... ...tienen que bajar los precios de los puestos... ...tienen que subir el número de puestos... ...para que salga rentable. Para paliar gastos... ...o sea para cubrir gastos solamente ahora mismo. Yo te pregunto desde el desconocimiento... ...porque no soy cazadora... ...no conozco mucho el tema... ...pero a veces hemos leído de monterías... ...donde se organizaban monterías... ...que participar puede llegar a costar 5.000 euros... ...8.000 euros... ...quizá esto ayuda también un poco... ...a mí me parece una barbaridad eso... ...no sé si realmente eso se hace... ...por paliar gastos... ...o es por dar digamos cierto... ...estatus o cierto standing... ...a esa montería. La crisis está muy claro... ...afecta al que menos tiene... ...y el que menos tiene al final... ...o sea desaparece la clase media... ...los que tienen poco acaban teniendo menos... ...y los que tienen mucho realmente pues... ...o se mantienen o tienen más... ...y estas monterías a las que tú te refieres... ...son monterías contadas con los dedos de una mano... ...y además a las que tienen acceso muy poca gente... ...hay una montería de un fin de semana... ...en un pueblo de aquí de Extremadura... ...que son, me parece que son 8.000 euros... ...pero son por puestos... ...pero se montan solo 15 puestos... ...estamos hablando de cosas muy puntuales... ...a las que claro... ...también hay que tener en cuenta... ...que son monterías en las que... ...hay un cupo de reses... ...además esas reses son todas homologables... ...estamos hablando de trofeos importantes... ...es una cosa aparte... ...no es la típica montería extremeña... ...de la que todo el mundo está... ...sí que al final en la caza también... ...digamos que el lujo sigue creciendo... ...pero al cazador medio es a quien esto le afecta realmente... ...miguel Gómez... ...muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros... ...secretario de la Federación Extremeña de Caza... ...ojalá que cuando termine la temporada... ...nos podáis dar datos que palien un poquito... ...esta situación... ...esperemos... ...porque además siempre hablamos no solo cazadores... ...hay mucha gente de muchos sectores que vive... ...alrededor de la caza y que estos meses... ...son determinantes para ellos... ...gracias Miguel por estar con nosotros... ...siempre disponibles de la Federación... ...a vosotros... ...y de la caza, algo que desde luego interesa... ...a muchísimos extremeños... ...vamos a pasar a contar algo... ...una historia de superación... ...él tiene... ...veinticuatro añitos... ...pero lleva... ...pues casi... ...tres cuartas partes de su vida... ...Rubén, buenas tardes... ...subido en una bicicleta... ...desde chiquitito lo tuviste claro... ...desde pequeño lo tuve... ...bien claro... ...que quería montar en bici... ...desde la primera vez que vi las instalaciones... ...allí en Badajoz... ...pues... ...me sorprendió bastante... ...y pensaba que no iba a ser capaz... ...pero sí que fui capaz... ...¿Pensabas que no ibas a ser capaz... ...porque tú tienes una discapacidad... ...no sé si de nacimiento... ...o la tuviste a pocos meses de... ...o pocos años de vida... ...tengo una discapacidad en la mano izquierda... ...y... ...la verdad es que nunca me ha impedido... ...hacerme el deporte... ...para que lo separe en casa... ...a él le faltan los cinco dedos... ...de la mano izquierda... ...pero él... ...lejos de ser esto un obstáculo... ...él desde chiquitito... ...aunque a sus padres al principio les daba miedo... ...enseñó... ...y dio ejemplo de que montar en una bicicleta... ...es más cabeza... ...que otra cosa... ...en la cabeza sobre todo... ...además yo ya lo... ...lo noté cuando empecé a montar... ...y ahí más fuerte... ...a entrenar fuerte... ...lo noté que en la cabeza era... ...lo que yo tenía... ...mi obsesión... ...por llamarlo de alguna manera... ...bueno, él lleva compitiendo en BMX... ...y en ciclismo en pista... ...desde que era muy jovencita... ...con ocho años... ...ha probado también motocross... ...pero dijo esto no es lo mío... ...a mí lo que me gusta es BMX... ...sí que era lo mío también... ...porque las dos ruedas siempre han sido lo mío... ...lo que pasa que... ...bueno pues... ...sin tener ayuda... ...pues no puedes hacer... ...ese deporte... ...porque es bastante... ...más caro... ...bueno, él participa... ...llegó en el 2006... ...quedó tercero... ...porque es más en el campeonato de España... ...y una de las cosas... ...de las que se queja... ...es que no hay mucho apoyo... ...para... ...para este tipo de deportistas... ...bueno, por ejemplo este año... ...que he hecho bastante podium... ...eh... ...si es verdad que para nosotros... ...y bueno, especialmente para mí... ...que soy la persona... ...la única persona que aquí en Extremadura... ...compite con una discapacidad... ...y con gente normal... ...pues hombre, creo que una ayuda... ...de cualquier tipo... ...sería ideal... ...simplemente para competir... ...no para otra cosa... ...eso hay que decirlo... ...que él tiene doble mérito... ...él además de competir... ...faltándole los dedos de una mano... ...compite... ...no en ninguna categoría... ...para personas que tengan discapacidad... ...él compite con otros deportistas... ...que tienen el 100% de sus capacidades físicas... ...sí, aquí en Extremadura además... ...tenemos muchos campeones de España Élite... ...mi entrenador por ejemplo... ...8 o 9 veces campeón de España Élite... ...tenemos también campeón del mundo... ...y yo estoy compitiendo con ellos... ...y lucho con ellos... ...¿y cómo te agarras a la bici? ...bueno pues... ...tengo ahí una pequeña maneta... ...que hago palanca y apoyo... ...y de ahí es donde me sujeto... ...y no... ...nunca se me ha soltado... ...oye, cuando te ven otros deportistas... ...competir en el campeonato nacional... ...se quedan con la boca abierta... ...sí, la verdad sobre todo este año... ...que ha sido muy bueno para mí... ...si es verdad que todo el mundo... ...me ha preguntado muchísimo... ...Rubén, ¿qué estás haciendo?... ...estás entrenando bastante y demás... ...pues la verdad es que sí... ...que he entrenado bastante... ...y se quedan... ...bastante sorprendidos... ...¿cuánto entrenas al día? ...pues según la... ...el... ...digamos el tipo de entrenamiento... ...o si hay carrera o no hay carrera... ...sí que suelo echarle... ...dos horas, tres horitas al día... ...mínimo... ...a más, pero a mí me gusta... ...Rubén, ¿y hay mucha afición... ...al BMX en Extremadura? ...en Extremadura muchísima... ...aunque ahora no tenemos el apoyo... ...que tenemos que tener... ...y no tenemos unas instalaciones... ...adecuadas para ello... ...en nivel extremeño... ...y nivel nacional... ...pues, muchísimos corredores... ...y sobre todo cantera... ...hay una cantera que es increíble... ...niños de cinco años hacia arriba... ...pues, muchísimos... ...hace dos fines de semana... ...estuve entrenando en Madrid... ...y había una cantera de... ...había seis entrenadores... ...más de 90 niños... ...es increíble... ...oye, nos acercamos un poquito... ...a las bicis... ...y me cuentas a ver... ...cómo consigues tú... ...que esto no se convierta... ...para ti en un obstáculo... ...esta es la que utilizas... ...sí, esta es mi bicicleta... ...normalmente... ...esta es mi bicicleta de BMX... ...con la que he competido este año... ...como podemos ver... ...tiene un freno trasero... ...que este se usa... ...simplemente un freno de atrás... ...pero yo tengo otro freno adaptado aquí... ...pero sin cable, sin nada... ...simplemente es un apoyo... ...donde yo ahí engancho... ...y de ahí ya no se mueve... ...y de ahí es como yo me agarro... ...de ahí yo tiro... ...efectivamente, esto... ...tiene ahí una goma... ...que es una goma... ...como la que llevo en la bici de ciclismo... ...para no hacerme daño... ...bueno aquí es que tengo una dirilla... ...por una última carrera... ...pero sí que me... ...ahí es donde me agarro y donde ya... ...fíjense ustedes... ...o sea digamos que la dejas como encajadita... ...efectivamente... ...una palanca... ...como una palanca... ...y yo muevo... ...todo... ...o sea no hay ningún tipo de problema... ...eres una máquina... ...eres una máquina... ...que a mí me parecería increíble hacerlo... ...eh... ...vamos me parece increíble hacerlo... ...cuando se tienen las dos manos al 100%... ...pero encima cuando te faltan los dedos de una mano... ...me parece una... ...me parece una pasada... ...la verdad es que nunca he puesto ninguna pega ni nada... ...y eso es bueno... ...yo creo... ...¿qué te dicen tus padres? ...bueno mis padres me apoyan... ...la verdad es que me apoyan... ...y todo lo que hago le parece bien... ...la verdad... ...esta es la que utilizas para dar salto... ...para hacer esas acrobacias que vemos... ...por las... ...por las pistas de tierra... ...y esa otra... ...pues mira esta otra bicicleta... ...es la que yo uso en... ...en ciclismo... ...vale... ...eh... ...bueno en esta no tengo ninguna adaptación porque... ...creo que no es necesario... ...pero si que me apoyo ahí cuando voy en posición de... ...de pedaleo y luego pues... ...bueno también es como una especie... ...hago una especie de palanca igualmente... ...al igual en la otra maneta... ...aquí donde le ven... ...él como no para y esa cabecita no para... ...y esa... ...ese ansia de superarse no para... ...con esta bici quiere participar... ...en el... ...en las Olimpiadas... ...de Río... ...en 2016... ...es un proyecto que llevo a cabo... ...me quedan tres años y... ...ojalá... ...encontrarse ayuda... ...y lo conseguirás... ...sobre todo de las selecciones... ...sería ideal que por lo menos... ...hicieran pruebas conmigo... ...y que luego ya... ...sacaran ellos... ...supres conclusiones... ...pues seguro que lo vas a conseguir... ...porque él consigue todo lo que se propone... ...y además... ...de ser un tipo estupendo... ...además de ser un ciclista maravilloso... ...un deportista de élite... ...además de su esfuerzo... ...encima es solidario... ...porque él participa en un proyecto... ...que se llama y lo vemos... ...Superación sobre ruedas... ...y que conciencias y sensibilizas... ...a otros jóvenes... ...sobre la discapacidad. Pues mira... ...este proyecto ha sido a través de la Fundación Joven y Deportes... ...que ha sido un gran apoyo para mí este año... ...y ese proyecto ha sido a cabo... ...pues en institutos... ...en colegios de la región de Extremadura... ...he ido a cincos... ...y ha sido una experiencia inolvidable... ...más de 50 chavales en cada colegio... ...me hacían todo tipo de preguntas... ...¿qué te preguntan? ¿qué te preguntan los chavales? Te han preguntado lo mismo que yo... ...¿cómo te agarras a la bici? ¿Cómo me agarro a la bici? ¿Cómo me lavo? ¿Cómo conduzco el coche? Porque tú eres 100% autónomo... ...sí, yo lo hago todo... ...no es una cosa que yo no haga... ...de momento no se me ha resistido nada... ...que eso es... Oye, ¿tus padres te estarán viendo en casa? Sí. Pues les mando un beso enorme... ...porque desde luego esto también es... ...es gracias a tus padres... ...el conseguir que él sea autónomo... ...además deportista... ...y que encima seas sensible... ...han hecho de ti un chaval estupendo... ...¿qué más cosas te preguntan los críos? Pues... ...¿quieren ser como tú? Me preguntan además... ...mira, esta misma mañana... ...hemos estado dando un clini... ...en el circuito de Abajo... ...con un colegio... ...de gente con discapacidad... ...ha habido unos 40, 50 niños... ...y se han quedado... ...me hacen todo tipo de preguntas... ...eh... ...no sé... ...millones de preguntas... ¿Quieren ser como tú? Efectivamente... ...él es un ídolo para ellos... ...me piden que le firme un poste... ...le dé un regalo a lo mejor... ...y se vuelven locos... ...hace una experiencia bonita... ...la verdad... Rubén... ...te voy a dar dos besazos... ...eres un ídolo para ellos... ...pero eres un ídolo también para nosotros... ...muchísima... ...suerte... ...muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...y yo espero que en 2016... ...tengamos que contar con un extremeño... ...con que estés allí... ...ya será un gran... ...este año va a ser un buen año para mí... ...y voy a seguir entrenando... ...y duro... ...y lo voy a dar todo... ...seguro que sí... ...muchísimas gracias Rubén... ...muchísima suerte... ...y que sigas consiguiendo... ...y que sigas consiguiendo... ...todos tus logros... ...y todas tus metas... ...y seguimos con historias solidarias... ...porque... ...se acuerdan que se lo contábamos la semana pasada... ...Moteros Solidarios... ...organizaba en Badajoz... ...la segunda concentración... ...para intentar ayudar al Banco de Alimentos... ...habían marcado una meta... ...500 motos... ...pues no reunieron a 500... ...ni a 600 ni a 700... ...800 moteros de toda Extremadura... ...estuvieron en Badajoz... ...el sábado... ...por una buena causa... ...con inscripciones de 5 y 10 euros... ...y todo ese dinero va íntegramente destinado... ...al Banco de Alimentos de Badajoz... ...imagínense... ...la cantidad de kilos de comida... ...que gracias a la solidaridad... ...de estos moteros... ...de estos chicos... ...de estos tipos duros... ...van a poder llegar a muchísimas casas... ...la próxima Navidad... ...gracias de verdad a todos los moteros... ...por haber estado aquí... ...sobre todo por haber conseguido... ...que haya 800 personas solidarias sobre ruedas... ...nos vamos unos minutitos a publicidad... ...a la vuelta hablamos de más cosas... ...hablamos de bodas, del matrimonio... ...está usted casado... ...o es pareja de hecho... ...¿cuál es la diferencia... ...y sobre todo... ...¿tiene sentido en el siglo XXI... ...casarse... ...o es solamente un trámite burocrático... ...hoy lo ponemos a debate... ...y hablamos de la alta cocina extremeña... ...que recibe premios cada mes... ...los sabores extremeños... ...están al más alto nivel... ...y hoy cocineros de renombre... ...lo van a demostrar en este plató... ...tres minutos y volvemos... ...con sabor extremeño... ...espectacular lluvia de descuentos... ...en productos de primeras marcas... ...y con la mejor financiación... ...LED LG 42 pulgadas... ...Full HD 100 Hz... ...2 HDMI 429 euros... ...con Ford Electrodomésticos... ...Canal Extremadura... ...cuenta conmigo... ...no sé, no sé... ...no sé... ...una lasaña... ...una lasaña... ...no sé, no sé... ...una cremita... ...ah, ya sé lo que vamos a hacer... ...para el próximo programa... ...vamos a hacer un Sajacobo de Calabacín... ...de Calabacín... ...¿qué te parece? Sajacobo de Calabacín... ...sí, sí... ...en el próximo programa... ...en el próximo programa... ...no nos faltéis... ...en el próximo programa... ...Sajacobo de Calabacín... ...toda la información destacada de la semana... ...cada sábado en... ...Dosier Informativo... ...lo que han dado de sí... ...estos siete días de actualidad... ...un repaso a todo lo que ha sido noticia... ...el Consejo de Gobierno aprobado... ...la semana nos deja una cifra clave... ...nos acercamos ahora al campo... ...no nos olvidamos de la cultura... ...Dosier Informativo... ...profundizamos desde ya en la actualidad... ...los sábados a las nueve y media... ...las primeras noticias del día... ...un rápido repaso a la actualidad... ...el primer análisis... ...las primeras valoraciones... ...el tiempo para la tertulia... ...el análisis y la reflexión... ...cada mañana en Canal Extremadura... ...abrimos página a la actualidad... ...así están las cuentas en Extremadura... ...en la crónica internacional... ...en la de las noticias del día... ...en la página cultural... ...novedades también en la agricultura... ...primera página... ...para contarles todas las noticias del día... ...de lunes a viernes a las nueve... ...abróchese los cinturones... ...que nos vamos de crucero... ...es un paraíso... ...tremadura... ...ven y conócela... ...la vida nos conviene... ...saber hacer de todo... ...y en el campo... ...nos sirve mucho... ...saber hacer de todo... ...aquí está... ...aguanta... ...al cámara también se nos va a dar... ...cuando termine... ...buenísimo... ...y al agua... ...no podemos destruir lo que nos gusta... ...yo es que cuando me vine... ...rompí el puente... ...para que no volvés para atrás... Reporterox... ...cámaras de acción... ...pues venga... ...los jueves a las diez menos cinco... ...en Canal Extremadura... ...blanca y radiante... ...va la novia... ...le sigue atrás... ...un novio amante... ...y que al unir... ...sus corazones... ...ah... ...hoy día buscar trabajo es un trabajo en sí... ...y aquí os enseñamos a buscarlo de todas las maneras posibles... ...no perdamos tiempo... ...ofertas... ...información... ...consejos... ...tenemos que saber... ...cuáles son nuestros puntos débiles... ...nuestros puntos fuertes... ...tu empleo... ...una firme apuesta por el servicio público... ...con el objetivo de ayudaros a encontrar empleo... ...de lunes a viernes a las tres menos cinco... ...en Canal Extremadura... ...y muy bien... ...muy bien, muy bien... ...mira que bien está... ...pamos a salir los dos... ...ay, es que yo soy muy guapa... ...no que me he puesto... ...el pelo no... ...el pelo es mío, eh... ...me lo lavo y zumbando para atrás... ...ya hemos engañado... ...para qué tanto es calle... ...contigo... ...camina el pueblo unido... ...eso lo he sacado de aquí... ...me profumo como nada... ...cuando he visto la cama de limpio... ...tracatracatracat... ...y cuando me voy a acostar... ...que me la boteo... ...chacachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Y 12 minutos de la tarde vamos a hablar de bodas y de matrimonios, pero antes vamos a recordar las imágenes tan bonitas que vimos el sábado pasado en La Vida Pasada. Hablaron de bodas, de cómo eran las bodas de antes y cómo nos llegan esas imágenes tomadas con el tomavista, esas imágenes de Super 8. Conocimos historias de amor de los años 60 y 70, vimos sorpresas en plató, en fin, pasamos una noche entrañable que vale la pena recordar. En los años 70, los extremeños se casaban mayoritariamente por la iglesia y a ser posible en el monasterio de Guadalupe. De hecho, los años de máximo apogeo en celebración de bodas en Extremadura fueron 1978 en Badajoz, con 4.079 enlaces religiosos, y 1979 en Cáceres, con 2.649. En las bodas siempre había tradiciones que se repetían, por ejemplo, a la salida de la iglesia tirábamos arroz a los recién casados, al banquete íbamos andando, y siempre había alguien que ataba unas latas al coche de los novios. En cualquier menú de boda no faltaban los langostinos, entre meses variados, o melón con jamón. Ni tampoco el invitado que se llevaba una gamba a la boca delante de la cámara, los que saludaban y los que gritaban. La tarta nupcial se cortaba con una espada y era habitual que la tuna interrumpiera en el convite o a la salida de la iglesia. Aunque lo que de verdad nos gustaba bailar eran las lentas y los pajaritos de María Jesús y su acordeón. Cuando la celebración terminaba, algunos invitados preguntaban a los recién casados a dónde iban de luna de miel. Los viajes que más se repetían eran Mallorca, Canarias o algún destino con playa, como fue en Girola. Y mientras, los demás seguíamos celebrando, porque ese día hasta la abuela bebía un culín de anís. ¡Qué bonito! ¡Qué imágenes tan bonitas! Bueno, pues aprovechando que la vida a pasar habló de bodas. Nosotros vamos a hablar de bodas y sobre todo del matrimonio, el sentido del matrimonio en el siglo XXI. Lo vamos a hacer con Manuel y María, que llevan casados ¿cuánto tiempo? 44 años. 44 años, con Carlos Caldito. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas. Él es el presidente de la Asociación Extremeña de Padres y Madres Separados. Efectivamente. Y Cristina Reyes, que es abogada de Cano y Reyes Abogados. Voy a empezar, si os parece, por mis eternos enamorados. 44 años casados, María. Seis años de novios. Sí. Toda la vida juntos. Sí. ¿Volverías a casarte si nacieses ahora en el siglo XXI? Lo repetiría igual. ¿Para vosotros el matrimonio qué sentido tiene? Basarnos mucho en el respeto y el amor. ¿Tenéis hijos? Dos. ¿Están casados? Sí. ¿Sí? Los dos. ¿Os ha ido bien? Sí, sí. ¿A vosotros el matrimonio os ha ido bien? Exactamente. Con los baches que todas las personas pueden tener a lo largo de la vida, que son normales. Las situaciones es lo que hay que saberlas, asumir y sobre todo sobreponerse a ellas. Simplemente. No hay más misterio. ¿En vuestro caso el matrimonio es un compromiso? Es un compromiso firmado ante la Iglesia, bueno, ante Dios primeramente y luego confirmado por la Iglesia con su sacramento. Entonces, basándonos en eso y en la tradición de nuestras familias, en aquellas épocas, que yo no digo que sean las mejores, pero sí son las que había en aquel momento. Y al ser las que había, pues las aceptábamos de mutuo acuerdo y con unas intenciones de un futuro. ¿Cuál era el futuro? Pues la concepción de los hijos, la educación de ellos y después encauzarles para la vida que se les pudiera presentar. Fíjale, pero has dicho algo, una tradición. Sí, sí. Hoy día han pasado ya 44 años desde que vosotros os casáis y la vida ha cambiado mucho. ¿Crees que hoy el matrimonio tiene el mismo sentido? Bueno, nosotros sí. Nosotros seguimos igual. Es una tradición, la hemos vivido, nos va muy bien. Seguimos practicando todo lo que podemos de esto e inculcar a nuestros hijos los mismos momentos que van a pasar a nosotros. Y ellos son muy felices y creo que es mucho la transmisión familiar lo que repercute en esto. Y deseáis que ellos fueran iguales. Igual de bien que a vosotros. Los dos están casados y hasta ahora muy bien. Bueno, a vosotros ha ido muy bien, pero creo que Carlos tiene una experiencia diferente. Pues sí, sencillamente la conclusión a la que llego es que yo no supe elegir bien. No hay otra posibilidad de conclusión. ¿A ti el matrimonio, a pesar de ese compromiso, no te fue bien? Pues yo, en mi caso, como los que conozco, que son muchos, si algo tengo bien claro es que hay gente que normalmente, como dice Jorge Bucay, el psicólogo, no ama con los ojos abiertos. Entonces, el gran error que se puede cometer es juntarse con alguien que no conoces. Que a veces los sentimientos cambian. Cuando los sentimientos cambian, el compromiso cambia. Yo no creo que sea cuestión de que la gente cambie, sino que realmente hay mucha gente que se une a otra persona sin saber realmente cómo es en profundidad. Los noviacos muchas veces son demasiado cortos y la gente se engaña y cosas por el estilo. Y que peor camino que emprender es un camino con alguien que no conoces realmente en profundidad. Y yo creo que mucha gente que por ese motivo fracasa. ¿Pero tú estás en contra del matrimonio o te volverías a casar si encontrases la persona ideal? Que no estoy en contra, que me parece que es la mejor fórmula de convivencia entre dos adultos y que funciona. Lo que pasa es que evidentemente tiene que estar basado, como ellos decían, en un profundo respeto. Y eso supone aceptar a la otra persona tal cual es, no intentar cambiarla, ni reeducarla, ni que se acomode a la idea que nosotros nos hemos hecho de la otra persona y cosas por el estilo. Todo lo contrario. Yo entiendo que tiene que estar basado en el amor y amar significa desearlo lo mejor al otro y no ponerle zancadillas para que sea él mismo. Me parece fundamental. Cristina, tú que eres abogado, ha dicho Manuel, para nosotros es un compromiso ante Dios. Desde luego, quien se casa por la iglesia es un compromiso ante Dios, pero está bien un contrato. Es un contrato civil a todos los efectos, es un negocio jurídico. El matrimonio sí tiene más derechos y más obligaciones, digamos diferente que la pareja de hecho, que ahora está a la orden del día y mucha gente prefiere optar por esta fórmula. Pero hay que decir, pareja de hecho y matrimonio no se tienen los mismos derechos, aclaremos. No, no, no. Tiene algunas similitudes comunes, por ejemplo, en las medidas paterno-filiales, cuando se tiene hijos y ya hay separación, divorcio o se extingue la vida en convivencia, porque también está para las parejas de hecho. Igual, pues, lo que es custodia, régimen de visita, todo eso tiene los mismos efectos. También tiene iguales efectos en la pensión económica, por ejemplo, la pensión compensatoria. De toda la vida, que el matrimonio ha tenido cuando deja desigualdad económica a otra persona a la hora de separarse, también la incluyen ya en la pareja de hecho. Pero cambian los plazos, creo, ¿no? No. Por ejemplo, la pensión de viuda edad. Eso es otra cosa. Las pensiones de viuda edad y las pensiones de jubilación es totalmente igual que el matrimonio, lo que pasa que en el matrimonio tiene efecto en el momento de celebrarse el matrimonio, pero la pareja de hecho es a los dos años de inscribirse en el registro. Es decir, que si nos hacemos pareja de hecho, esto es importante que lo sepan en casa, y enviudamos antes de llevar dos años de convivencia, no tenemos derecho a pensión de viuda edad. No, puede llevar incluso diez años de convivencia, pero te tienes que escribir en el registro de pareja de hecho. Si enviudamos dos años, o sea, cuando no se han cumplido dos años desde que no hemos registrado como pareja de hecho, no tenemos derecho a pensión de viuda edad. Tampoco. Mientras que si estamos casados... Sí, en el momento justo después de que el matrimonio se hace... Después, muy justo. Eso ya es a nivel personal de cada uno. Hay que decirle a los jueces que eso habría que cambiarlo. Pero porque sencillamente no se ha previsto, como tantas cosas más, que en España, por desgracia, no se han previsto, y se ha ido demasiado deprisa, y las leyes no se han ido acomodando tal como ha ido evolucionando la sociedad en muchísimos aspectos como este que se está hablando. Si fuera similar al matrimonio, no había estas dos figuras. Yo creo que cada uno elige. Yo creo que a nivel civil, fiscal... Bueno, es decir, que la pareja de hecho estable se regula en Extremadura por la ley 5.2003, que no hay una ley especial global que regule esa figura a nivel estatal. Sabes que la comunidad autónoma tiene su regulación. Luego también sí que es muy curioso lo de las vacaciones. Cuando una pareja se quiere casar, pues tiene 15 días de vacaciones. Pues si te quiere inscribir como pareja de hecho, no acepta. Oye, Cristina, ¿se separa menos la gente ahora? Yo... Por el tema de la crisis. O sea, mi pregunta es si por el tema de la crisis, por no tener que pagar hipoteca y un piso de alquiler, ¿se separa menos la gente o no? No, porque para eso está la asistencia jurídica gratuita. Cuando hay problemas y cuando las cosas no van mal. Y más cuando hay gente por medio menores, por medio que tienen que tener una regulación de pensión, como con pedanel de alimentos, régimen de visitas... Y eso, como no lo regule legalmente, acaba mal. Yo quiero preguntaros una cosa, tanto a Carlos como a Manuel y a María. Cuando hemos dicho en nuestro Twitter que íbamos a hablar del matrimonio, hay gente que nos decía... Qué raro, qué curioso, dos personas que se aman que tengan que firmar un contrato. Bueno, yo pienso que para eso no hace falta firmar un contrato. Pero sí para adjudicarse, de alguna manera, unas formas de vivir con una serie de requisitos que la sociedad te va a demandar. Esté bien o esté mal hecha la sociedad, ¿eh? Ojo, eso ya ahí no podemos entrar a discernir. Pero pienso yo que si hay cariño y hay amor en una pareja, no hace falta tener un papel firmado. Pero papel de ninguna clase. Siempre y cuando después se canalice la descendencia por unos cauces que estén dentro de la sociedad. O sea que tú estás... Vosotros defendéis el matrimonio porque os ha ido bien, porque es vuestra creencia, vuestras convicciones, pero entendéis que dos personas pueden formar una familia y quererse sin tener que firmar un papel que diga que son marido y mujer. Sí, sí, perfectamente. Eso es muy moderno. Pero, pero, ojo. Muy moderno. Pero, ojo. No, pero a mí me gusta mucho, porque yo pienso eso también. Sin firmar un papel, pero sí ateniéndose a las dificultades y al bienestar o a la dificultad en la convivencia. Bueno, pero eso es igual. Estás casado o seas pareja de hecho o no, simplemente convivás. Efectivamente, a eso me refiero, a eso me refiero. La convivencia es un enemigo para todos. Que no llegue un momento que haya problemas en la pareja y diga, como no tengo nada, ni estoy sujeto a nada, no. Con si hay cariño hay que seguir con los problemas esos, afrontándolos. O sea, ¿vosotros creéis que cuando uno no está casado, digamos que lucha menos? Si no estás casado luchas menos o por el hecho de no tener un papel. Si hay que formar una familia y esas familias funcionan, la lucha es igual en un matrimonio con otro. Nosotros lo que hemos estado educados y quizás nuestras creencias, nuestras familias, siempre, y yo no me hubiera casado nunca, no me hubiera ido a vivir con mi marido si no hubiera ido al sacramento. Era una cosa que la llevamos siempre, vamos, una ilusión enorme. Y la hemos hecho por eso, porque es que hemos creído siempre en el sacramento y ya está. Yo para mí. Luego, que no creo yo tampoco que porque no te cases por la iglesia, sino incluso por lo civil, puede ser tan feliz o más. Ahora ya son formaciones y creencias, ¿no? Tú te basas en unas cosas y en otras. Y a mí quizás me hubiera cogido ahora en esta época, que en vez de casarme cuando me casé, pues no te digo que a lo mejor lo hubiera hecho por lo civil o pareja. De hecho, no lo sé, lo que hubiera hecho, pero entonces... Entonces tampoco socialmente se permitía otra cosa. Claro, efectivamente. Muy mal visto, ¿no? Pero no mal visto, sino porque la educación nuestra ha sido quizás un poco estricta y entonces lo nuestro era llegar al sacramento del matrimonio. Oye, eso es muy progreso, ¿eh? Este matrimonio es muy progreso. Carlos, para terminar, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es un mero contrato? Pues prácticamente no tengo que coincidir con ellos. Yo no creo que los vínculos entre las personas, los lazos sean más grandes o menos grandes porque exista un contrato. Evidentemente depende del compromiso de esas dos personas que los conduzca a tener una relación de lealtad, de cercanía, de proximidad, de franqueza y de exclusividad basada en eso, en el amor. Bueno, si es que no creo que haya más que eso. El hecho de que el contrato sea de una manera u otra o el ritual que se haya celebrado sea de una manera u otra, creo que tampoco tiene por qué condicionarlo. Pero sí que parece que por lo que nos ha contado Cristina, es más rentable casarse. Sí. Es más rentable casarse que ser pareja, de hecho. Sí, sí, totalmente. Hombre, al final es lo mismo. Te vas a quedar igual o no menos, pero tienes más derechos. Entonces yo no... Pues al final son dos cosas, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Por un lado está el amor, que uno lo puede vivir como quiera, y por otro lado está el contrato que uno firma, el compromiso, sea ante Dios o sea ante la justicia, con la otra persona. Muchísimas gracias Manuel, María, Carlos, Cristina, gracias. Y a todos, suerte en el amor. A todos vosotros ya lo habéis encontrado. Carlos, que lo que nos va a encontrar. Y Cristina, si lo tienes o no, que seas muy feliz. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Y quien es muy feliz cada tarde, casada o soltera, o con casados o con solteros, o con matrimonios o no, es nuestra Sara Bravo, que siempre recoge lo mejor de cada pueblo. Lola, pues tengo que decirte además una cosa, que la gente nos ha estado viendo y ha dicho, si no, no somos entradas que estabais aquí. Y ya se va acercando cada mes más barcarroteños y barcarroteñas, que es así el gentilicio de los vecinos de Barca Rota. Y ahora mismo vamos a conocer a Diego. Diego Lola hace una cerveza propia de aquí de Barca Rota, con su sello. Y nos va a explicar sobre todo cómo la hace y a ver, bueno, pues, cómo sabe. Porque yo creo, Diego, que hoy habrá que probarla. Buenas tardes. Tienes que probar, sí. Buenas tardes. Bueno, cerveza de Barca Rota. Sí, son tres estilos distintos de cerveza. Son una Golden Ale, una cerveza rubia más conocida, una cerveza de trigo, una Beisbier, un estilo alemán. Y esto es una cerveza de estilo trapense, un estilo strong ale, adaptada por mí, ya con siete graditos, una cerveza subida de tono. Ya con... Sí, con cuerpo, muy robusta. Que te suben los colores así, los coloretes. Bueno, los colores y... Y los que no son los coloretes, efectivamente, entonces, Diego. Que no sean mal pensados. No, que no piensen mal. No piensen mal. Bueno, la cerveza tiene la marca Exoto. Sí, Exoto por Hernando de Soto. El conquistador, bueno, uno de los que participó en la conquista del Mississippi y Florida. Y le puse Exoto para darle un empujo al pueblo, que le hace falta. Y luego cada uno de cerveza le he presentado un... Cada estilo de cerveza lleva uno de los libros que se encontraron en Barca Rota. ¿Cuál? Bueno, pues esta concretamente, la de trigo, lleva... Va a dedicar al lazarillo de Torme. Uno de los más... El lazarillo de Torme. Uno de los más famosos que se encontró y uno de los más importantes es el que se encontró aquí en Barca Rota. No voy a decir el más importante del mundo, porque me van a castigar. Oye, pero es que Barca Rota también tiene muchas estrellas, porque Alberto Contador... Ah, vale. También la familia es de aquí. Es de aquí. Tenemos que llegar, y con esto lo vamos a llegar al final del mundo. Javi García, que es el de Buenas Migas, también es de aquí, el cocinero. Amigo y vecino ha sido. Y nuestra compañera también, Lourdes Gordillo, también es de aquí. También. Y bueno, yo te voy a preguntar ahora, Diego, cómo se te ocurre a ti esto de hacerlo de la cerveza. Bueno, pues se me ocurre por la afición que tengo yo a la cerveza, y uno ya ha machacado algo de terreno, y entonces me gustaba, me dijeron que se podía hacer en casa, y yo ya pues empecé a indagar, hace ya cinco años o por ahí, empecé a indagar, hacer mis propias recetas, a tirar algunas, a probar otras, y en fin. Y he llegado al punto de comercializarla, que llevo relativamente poco tiempo, dos meses o por ahí. ¿Dos meses? Y aquí en Balcarota podemos tomarla. Sí, aquí hay varios bares que la pueden tomar, y hay algunas tiendas que la podéis comprar. A ver, voy a preguntar por aquí, voy a preguntar por aquí, a ver, a esas señoras de por allí. ¿Ustedes han probado la cerveza Soto? Yo sí. ¿Usted sí? ¿Y cómo está? Muy buena. ¿Está buena? ¿Usted no la ha probado? Bueno, pues ya la probará, un solvito, ¿no? Ya la probaré, sí, sí. Que es una cerveza de la tierra. Pues hay que probarla, hay que probarla. Claro, hay que probarla, hay que probarla en lo que voy a hacer yo ahora. Señora, ¿cómo se llama usted? Ángela Herrera. Ángela Herrera, ¿quiere probarla conmigo? No. ¿Por qué? Porque ahora no puede. Bueno, pues yo la voy a probar y le voy a decir... Tiene muy mala bebida, dice la amiga el nombre. Por un solvito, ¿no? O sea, que no se vaya ahí a la cabeza. Que se vaya a defecto. Bueno, yo me voy a arriesgar por probarla. Vale, vale, vale. Si ves que estoy un poco así, ¿me coge el micro? Vale, yo se la cojo. Me coge el micro la señora. A ver, Diego, vamos a probarla. Bueno, para echar la cerveza también. Hay que tener un poquillo de... No se puede dejar sin espuma, que es completamente lo contrario de lo que recomiendan. Yo recomiendo lo contrario. Yo recomiendo que se eche un poco de espuma para que no se oxide la cerveza. Y la espuma protege la cerveza totalmente, los aromas. Entonces, se deja caer un poco, se le deja que crezca la espuma. Pero no es una cerveza negra. No, es una cerveza tostada, un estilo belga, ya te digo. Uy, 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 qué buena pinta tiene. Uy, es verdad. Oye, es que es bonita. Mira qué bonita. Es que es muy bonita. Tiene un color precioso. Tiene un poco el paladar. Mira, yo tengo un paladar muy fino, ¿eh? Como podéis comprobar cada tarde, Lola. Yo tengo un paladar muy fino. Voy a ver cómo está. Seguro. ¡Mmm, qué buena! ¿Cómo va la cerveza? Sara Bravo. Alguna vez, dímelo, Lola. Levanta la copa, que se va a ver la diferencia aquí lo que bebemos. Miren ustedes, yo con mi vasito de agua, yo con mi vasito de agua, para aclararme, y ella con una cerveza extremeña que tiene una pinta. Anda, que te lo pasas mal tú. Y sabe mejor. Y sabe mejor, sabe muy bien, ¿eh? Esa es extraordinaria. Pues fíjate, nos acaba de decir Diego que hace muy poquito que la comercializa, se puede beber aquí en Barca Rota, también se puede beber en qué otros sitios. Bueno, pues en Badajoz también tenemos una tienda allí que nos la distribuye y estamos empezando un poquillo pues a distribuir. Donde nos la compras y donde podemos introducirlas poco a poco. Pues tengo que decir que yo la próxima vez que venga Barca Rota o vaya a algún sitio voy a preguntar por la cerveza Soto porque me ha gustado. Y no bebo más porque si no la gente, si no la señora va a tener que coger el micro. Mira cómo se ríe. Claro, como beba más va a tener que coger el micro. Y no puede ser. Entonces, muchísimas gracias Diego. Se me ha dado mucha suerte. A vosotros por darme esta oportunidad. Y que sepa que yo voy a ser una extremeña que te va a apoyar y voy a beber esta cerveza. Claro que sí. Tenemos que llevar Extremadura arriba del todo. Eso es. Primero Extremadura, probarla y a degustarla nosotros y después ya al resto de España. Luego ya, no, yo ahora al principio nada más que el círculo pequeño. Y cuando nosotros ya tengamos, la tengamos re-degustada. Luego ya que compren donde quieran. Eso es. Gracias Diego por estar con nosotros y enseñarnos esta cerveza que por cierto está deliciosa. Y ahora, Lola, vamos a poner el toque musical. ¿El toque musical de quién? Bueno, pues viene de la mano de una banda muy conocida y muy reconocida además, fuera de Barca Rota. Me caeré con el cable. Pero aquí está Blas ahora con el grupo de los niños de esta banda. Nos lo va a explicar un poquito mejor. Blas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí afinando con todos los peques. Afinando un poquito a ver cómo suenan los chavales. Bueno, vosotros tenéis una banda muy reconocida. La banda de música con Manrici que es conocida y reconocida aquí en nuestra zona porque tiene muchos años de tradición y porque bueno, ahora está en su apogeo. Bueno, pero habéis ido a muchísimos sitios. La banda de música la verdad que actúa mucho en Badajoz e inclusive hemos estado actuando en Sevilla, en La Macarena. En La Macarena. En La Basílica de La Macarena y también hemos estado actuando en el Gran Poder de Sevilla. Oh, es importante. Es importante. Oye, quien va a Sevilla, los de Sevilla, son muy exigentes a la hora de lo que son la Semana Santa y todo esto. Exactamente, para lo que es el mundo cofrade es lo máximo. Entonces si habéis ido allí, buenos son. Pero bueno, ellos ahora están enseñando a los más pequeños para que en un futuro puedan llegar a ser los que sois la banda adulta. Esta será la cantera de la banda de música. La cantera. Y la cantera a mí me han dicho que sabéis tocar muy bien las películas de Disney. ¿Es verdad o no? Sí. Pues mira, yo os voy a poner un reto blanco, no sé si os pongo en algún aprieto. A ver, a ver. Mira, a mí me gustan mucho las películas de Disney. Yo tengo un niño siempre, bueno, un niño no, una niña. Mira, me han llamado Yegwa, ahora me llamo yo niño, Lola. Estoy en una tarde. Entonces. Me vais a tocar un par de ellas y yo tengo que adivinar a ver cuál es. Tengo el oído también muy fino, así que si lo hacéis bien. Pues no miren los títulos, ¿eh? No miren los títulos. Venga, ya, me pongo de espalda. Venga, cuando quieras. A ver. A ver, ¿cuál es? Panamago. No lo he mirado, no sé cuál es. No lo he mirado, no sé qué es. Precioso. A nosotros la música aquí no. Es que me la sé, la he cantado y todo, ¿eh? Preciosa, Bocahontas, colores al viento. Qué bonito. Bueno, podemos decir que paren. Venga, otra. Otra. Venga, otra. Os pongo otro reto. Venga, vamos a tocar otra. Venga, vamos a tocar otra, a ver. Tú no mires. A ver si conoces esta. A ver si la conozco. Es muy conocida. Yo creo que es bastante, ¿eh? Venga, lo intentamos. A ver. El mago de Oz. El mago de Oz. Exactamente. Exactamente. Oye, una película que yo he visto muchas veces. Preciosa. Ay, qué bonita de chicarla. Qué bonito. Qué bonita. Me encanta. Oye, Blas, tocan muy bien. La verdad que sí, porque teniendo en cuenta que tienen entre 12, 8, 9, 10 y 11, 12 años, tocan estupendamente. Es una buena cantera. Sí. Nosotros queremos que crezcan ya y que venga a la banda de música. A la banda de música. A la banda de música. Muchísimas gracias, Blas, por estar ahí con nosotros. Y sobre todo, sigue, sigue por ahí. Sobre todo por enseñarles a unos más peques la música, que es un arte maravilloso. Y por sobre todo, darnos cada tarde, bueno, pues espectáculos como el que estamos viendo. Y fíjate, Lola, aquí Barca Rota es una tierra de luchadores y gente con mucho talento. Y te voy a contar una cosa, mira. Aquí hay una leyenda en esta localidad. Una leyenda que hace muy poquito han hecho realidad todos los vecinos del pueblo. ¿Por qué? Porque la han hecho realidad a través de una película, La Cruz del Altozano. Yo estoy aquí con Anastasio. Muy buenas. Buenas tardes. Anastasio, cuéntame un poquito esa leyenda. Bueno, la leyenda, según cuentan, que la hija del alcalde se enamoró de un carbonero y claro, hace 100 años pues eso estábamos mal vistos. Y entonces el padre pues la cogió y la castigó. Y ella, para verse con el carbonero, pues por la noche se vestía con una túnica blanca y se escapaba de casa. Y ahí empezó la leyenda realmente. Y luego después, pues claro, todo el mundo estaba muy preocupado porque el fantasma, el fantasma, el bulo de los pueblos. Que se sabe. Fíjate, es que esa chica, que su padre no dejaba ver a su novio porque era carbonero, era el hijo del alcalde, supuestamente la hija de Anastasio, salía por la noche con una túnica blanca, ¿qué pasa? Que la gente la veía y decía un fantasma y realmente era la chiquilla. Se fue lo que se creó realmente, pero vamos, en realidad no era así, ¿no? Pero claro, la gente... Era la chica que... Era la chica, exactamente. Era la chica, exactamente. Iba a buscar a su amado, ¿no? Oye, qué bonito, lo es la que me encanta a mí esta, Anastasio. Tú como padre estaréis y gente como el papel que haces. No, hombre, no tanto. En la vida real no soy tan estricto, la verdad es que no. ¿Cuánta gente ha participado en esta película? 138 personas. ¿Y cuántas personas hubo en el estreno? 2.500. O sea que... ¡Guau! ¿Y con cero? ¿Con cero apoyo económico realmente? Sí, coste cero, coste cero, coste cero. La película se ha realizado aquí, con gente de aquí, con los atuendos y atrezos de aquí y desde luego son cosas que se han ido dejando de unas personas a otras. Uno ha dejado un traje, otro ha dejado un atensilio para ponerlo allí delante, pero el coste es cero. O sea, el coste es cero. Fíjate, sobre todo la ilusión de que los vecinos que han participado en esa película, bueno, pues para dar a conocer la leyenda que había y sobre todo pasarlo bien porque la habréis pasado genial, ¿verdad? Sí, eso es una experiencia inolvidable. ¿Y sabéis quién ha tenido lo que es la exclusiva de dar a conocer esta película? Canal Extremadura, Lola, que la ha echado hace muy poquito y tengo que decir que estemos pendientes porque la van a volver a repetir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por estar aquí hoy y gracias a la Asociación de Mujeres que sin ellas no hubiese sido posible esto. Pues nada, habéis hecho un trabajo excelente. Lola, que aquí nos quedamos, seguimos en el pabellón de Barca Rota con muchas historias. Fíjate, te voy a dar un adelanto. Aquí estoy con Aniceto. En unos minutitos todo esto, todo esto. Vamos a probarlo, Lola. Qué bueno, qué bueno. Cómo me dejas con la miel en los labios, con el azúcar en los labios. Pero bueno, eso va a ser el postre porque hoy es lunes y vamos a hablar de nutrición. Ya está aquí con nosotros. Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Bueno, pues trabajando. Pero bueno, tenemos pronto un puente y... Por cierto, que hay que darle la enhorabuena a Luisa que la semana pasada se nos olvidó que le han dado un premio nacional por un proyecto de investigación que ha hecho y se lo han dado endocrinos a una nutricionista. O sea, que eso, teniendo en cuenta el corporativismo médico, es doble mérito. Muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, aparte de esta faceta televisiva, sí que tengo una faceta investigadora que vamos a ir poquito a poco avanzando y dando a conocer lo buena que es la nutrición para mantenernos en un buen estado de salud. Pues lo dice una nutricionista ya con premio, que nos da consejos aquí cada tarde, pero que ella además tiene su consulta y está ayudando en muchos problemas a muchos extremeños. Hoy vamos a hablar de carnes. Sí. De carnes, la diferencia entre carnes rojas y carnes blancas, pero nosotros antes hemos querido conocer, Luisa, el secreto de la ternera de Extremadura. Pues vamos a ello. El secreto de la ternera, cómo se crían, cómo se venden y cuál es su verdadero logro. El secreto de la ternera de Extremadura lo encontramos aquí, en plena dehesa. Enrique, no todas las vacas que vemos por el campo son ternera de Extremadura. Evidentemente no. La ternera de Extremadura tiene que cumplir unas condiciones. Ternera de Extremadura es una indicación geográfica protegida que abarca toda la región extremeña. El ganado que se cría en las zonas adhesadas de pastos, de dehesas y un sistema de explotación extensivo con unas limitaciones de carga ganadera. No puede haber más carga ganadera de la adecuada, con unas limitaciones también relativas a la edad de destete de los terneros. Los terneros tienen que estar amamantados por la madre hasta más allá de los cinco meses. Y por último, también hay que señalar que no, como decías al principio, no todas las vacas pueden ser de ternera de Extremadura. Nosotros admitimos en ternera de Extremadura todas las razas autóctonas de la región, especialmente retinta, como las que estáis viendo aquí, Avileña, que abunda en Cáceres, la morucha en Cáceres también, y los cruzamientos de estas razas con animales de aptitud cárnica como se usan habitualmente en España, que son el charolés y el limusín. La clave entonces está en el sistema productivo, Enrique. Por supuesto, el sistema productivo es fundamental. Los animales están al aire libre todo el año, aprovechando hierbas, aprovechando rastrojeras. Estos animales pasan a un sistema de cebo que en general también se hace con cereales producidos en muchos casos en las mismas explotaciones y en otros con un complemento de piensos pues debidamente controlados. Hay muchas explotaciones inscritas en la indicación de origen. Sí, nosotros tenemos del orden de 300 explotaciones en toda la región, casi un total de más de 20.000 vacas y tenemos, bueno, esa es un poco la cifra. Alberto, todos los cuidados que se tienen con la ternera de Extremadura en el campo se ven luego aquí, en la sala de despiece. Efectivamente, se ve reflejado en la calidad de la carne principalmente. Son canales un poco más pequeñas por el cruce con razas autóctonas y eso hace también que las piezas infiltren un poco más de grasa, sean piezas más jugosas. Un color más oscuro porque son carnes que tienen menos concentración de agua y eso hace que el filete pierda menos o que la carne pierda menos a la hora de cocinarla. Nosotros garantizamos, está dentro del estatuto de ternera de Extremadura, mínimo cinco días de maduración en todo ese tipo de piezas. Eso después se traduce en el sabor. En el sabor, claro. Carne de ternera de primera calidad, de la dehesa directamente a su mesa. Bueno, que hablamos siempre de la ternera de Ávila o la de Galicia, la de Extremeña está buenísima. La verdad que es que a mí me sirve de satisfacción este vídeo porque hemos visto que también en Extremadura tenemos una ternera de muy buena calidad. Bueno, y que se cría, ahí lo vemos, en un entorno privilegiado. Luisa, yo creo que empecemos diferenciando carnes rojas y carnes blancas porque la ternera todos tenemos claro que es carne roja. La carne de pollo sabemos que es blanca, pero ¿y la de cerdo? Bueno, pues la carne de cerdo, hay otro tipo de carnes como la de cordero, que sí que tenemos dudas sobre si es blanca, si es roja. Esto también va a depender un poco de la época en la que se haya hecho el despiece del animal porque una carne de cordero en un corderito tierno, pequeñito, pues es más blanca que roja y a medida que va envejeciendo, madurando el cordero, se convierte en roja. La diferencia fundamental está en el color, lógicamente, porque la carne roja es una carne en la que hay mayor concentración de mioglobina, que es una proteína que está dentro del músculo, que es de donde cogemos el hierro. Entonces, por eso se dice siempre que las carnes rojas son abundantes en hierro, que no deja de ser el color ese que da la mioglobina o la hemoglobina. ¿Las dos son necesarias en la dieta? Sí, mira, la carne es necesaria en la dieta. También no olvidemos nunca el componente hedonista de la alimentación porque parece que la carne la asociamos siempre con un bienestar económico, con una sociedad, digamos, avanzada de alguna manera. Mira, nos viene una reminiscencia del pasado que aquellas personas que comían carne eran las más pudientes. No debemos olvidar nunca que la carne es un alimento muy nutritivo. Se compone de proteína, de agua y de grasa, pero también tiene una serie de inconvenientes. Hay que comerla, pero hay que saber cómo comerla y eso lo vamos a explicar hoy. Venga, pues vamos a empezar con las carnes blancas, que serían pollo, pavo... ...conejos, son carnes blancas, son unas carnes muy buenas de sabor, con poca grasa, que aportan muchos nutrientes y que apenas tienen colesterol. Idónea para las dietas de adelgazamiento, pero también para todas las épocas de la vida, desde los niños pequeñitos, en sus purés, en sus papillas, hasta en el anciano. Son carnes que se pueden comer perfectamente tres y cuatro veces en semana, las carnes blancas. Las carnes rojas son carnes que tienen mucho mayor contenido en grasa, entonces tenemos que tener más cuidado, y en colesterol. Pero también tienen algo bueno, y es que al tener hierro, nos aportan esa vitamina, ese mineral, perdón, que para aquellas personas que tienen anemia es muy necesario. También las carnes aportan vitaminas del grupo B, y fundamentalmente la vitamina B12, que solamente le aportan los productos cárnicos. La de aquellas personas que tienen deficiencia en este tipo de vitaminas, no la puede aportar otro alimento. Pero sí que tenemos que tener cuidado, tanto por la cantidad de grasas como por la cantidad de calorías que tienen. Entonces, carnes blancas, tres, cuatro veces a la semana, y carnes rojas las... Como mucho, una vez a la semana. Calculo que entre tres y cuatro veces al mes es más que suficiente. O sea, que es un buen chuletón. Buenísimo. Una ternera guisada o a la jardinera. Una vez a la semana. Sí, como mucho una vez a la semana, porque también es verdad que tenemos que comer alimentos de otros grupos. Entonces, no conviene por eso que he dicho, porque es una carne más grasa, que favorece más el colesterol. También es verdad que se ha, de alguna manera, un poco criticado mucho el consumo de carne de ternera, porque en los años 70 hubo en Estados Unidos como una proliferación de enfermedades cardiovasculares, y todo eso se atribuía al consumo de carne. Que ellos comen mucha carne roja. Pero no es exactamente así, porque dentro de las carnes rojas no es lo mismo que nos comamos un buen chuletón de ternera, un buen filete, que los procesados cárnicos, que ahí sí que es donde tenemos el riesgo de las grasas y que nos puedan afectar un poco al colesterol y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, ternera sí, pero con moderación. Fíjate qué curioso, porque has dicho lo del componente hedonista de la dieta, es verdad que el pollo es muchísimo más barato que la ternera, pero es que además podemos comer y debemos comer mucho más pollo que ternera. Y conejo, que no tenemos costumbre de comerlo, y pavo. Todas esas carnes blancas, el conejo, el pavo y el pollo, están dentro del mismo grupo alimentario y nos aportan los mismos nutrientes, una proteína de alta calidad biológica, poquísimas grasas, nos van a aportar también zinc, algo de hierro, menos que la de ternera, y vitaminas del grupo B, con lo cual podemos perfectamente tomar tres o cuatro veces a la semana este tipo de carnes. ¿Y el cerdo, Luisa? ¿El cerdo está ahí también un poco a caballo? Bueno, pero el cerdo depende de la parte del cerdo. Si nosotros seleccionamos una parte magra, como es el lomo o el solomillo, es mejor que una parte mala de la ternera. Entonces, más que la cantidad, es la calidad. Una calidad en la carne nos va a aportar unos nutrientes esenciales y no tenemos por qué tener problemas, pero vamos a intentar elegir siempre zonas o del despiece de mayor calidad en la carne. Entonces, un lomito de cerdo una vez a la semana también se puede comer. Perfectamente. Y si ya es ibérico, tenemos que pensar que las grasas que nos van a aportar ese cerdo ibérico son grasas saludables. Es el ácido oleico, es un olivo con patas, como se suele decir. Entonces, por eso te digo que es más importante, la calidad y la cantidad. Lo mismo pasa con el cordero. El cordero es una carne muy grasa, pero hay ciertas partes del cordero más magra que podemos consumirla sin ningún problema, Lola. Luisa, y para toda la gente que nos está viendo ahora, congelar la carne, ¿puede conservar las mismas propiedades, ya sea pollo, ternera, cerdo, cordero? Si se congela mediante un buen sistema, sí. Mira, lo más importante es que la carne no esté muy manipulada, porque ya si se ha manipulado mucho ya puede tener ciertos microorganismos. Pero si se congela de una forma rápida, bajándole muy rápidamente la temperatura, para que no se formen esos cristalitos de hielo que se forman dentro de las fibras musculares por el agua de la carne. Si nosotros tenemos esa higiene, la envasamos en pequeñas cantidades, troceaditas y a su temperatura adecuada, nos puede durar perfectamente meses en el congelador. Distinto es las carnes refrigeradas, Lola. Una carne refrigerada no debe de estar más de tres o como mucho cinco días en el frigorífico sin consumirse, a no ser que esté envasada al vacío, refrigerada al vacío. Y esas carnes envasadas al vacío que muchas veces compramos y nos pone una fecha de caducidad, la tenemos en la nevera, y cuando se nos va a pasar la fecha de caducidad, la voy a congelar. ¿Cuánto tiempo puede estar congelada? Pues no conviene. Lo suyo es que si no vamos a consumirla, la congelemos. Si hemos esperado varios días, pues tenemos que ver si esa carne tiene un color sonrosadito, fresco. Si no está, se nota cuando se estropea porque está como más negruzca, como los bordes quemados. Entonces ese tipo de carne sí que conviene desecharla cuanto antes, pero si la congelamos, estando en buen estado de conservación, durante meses. Luisa, mira quién ha llegado. ¿Qué viene por aquí? Isabel, buenas tardes. Isabel Danito. Toda esta fruta que nos trae, siéntate con nosotros, Isabel. Es una fruta muy especial, de frutería Emilio, de Badajoz. Sí, en la calle Francisco Luján, número 16, al lado de Trenatal. Aquí donde ven este brócoli, estos champiñones y estas mandarinas, ahora mismo tienen que estar comiendo, los hijos de la infanta Elena, un puré de zanahoria estupendo. ¿Quién se lleva esta fruta? La infanta Elena. La infanta Elena. Luisa, ¿qué te parece? ¿Debien a comprar fruta de Extremadura? Maravillosa. Y acompañada de nuestra ternera, vamos, estupendo. Isabel, ¿cómo es eso? A ver, tú vas a tu mercadillo todos los domingos. Sí, lo que pasa es que normalmente suele también mi cuñada, lo que sea, lo que pasa es que estaba machucha y he ido yo con ella a dar esa coincidencia. Y entonces estaba mi hermano, mi sobrino y estaba yo. Y en el toque se acerca... Ayer domingo. Ayer domingo. En el mercadillo de Badajo, con un frío que pelaba. En el mercadillo de Badajo, sí. Y entonces se acercó, yo vi tres señoras con dos señores más que estaban allí y estábamos despachando. Y entonces sí que mi hermano decía, yo conozco a esta, la miraba y decía, la conozco pero no sé de qué, será de que la atiendo en la tienda o en algún otro mercadillo, en algún otro sitio, ¿no? Y entonces nos quedábamos mirando y yo ya me fijé y digo, anda, digo, si me parece que es la infanta reina. Y digo, pero ¿cómo va a ser? Y aquello que estoy terminando de despachar a la señora, ya se acerca, ya le tocaba a ella y te digo, bueno, diga usted, ¿qué es lo que querían ustedes? Y dice, quería un manojo de zanahoria. Y entonces nosotros ponemos delante la verdura y le digo, para acérqueme usted el manojo de zanahoria. Y yo le quité los rabos y dice, ¿eso pesará un kilo? Digo, ahora mismo lo vemos, se lo puse en el peso y digo, no, no llega a un medio kilo y poco. Y dice, bueno, pues entonces necesito un kilo, digo, pues acérqueme usted otro manojo de zanahoria que yo se lo arreglo. Y después ya me pidió los brócolis y me pidió los champiñones y me preguntó por las mandarinas, ¿no? Y entonces yo le dije, es que estas no sé cómo están. Digo, porque teníamos tres clases de mandarina, aparte de naranja de mesa, zumo y todo lo demás que llevamos. Y digo, estas no sé cómo están, digo, porque las ha traído mi hermano ayer, las ha cargado por la tarde y aún ni siquiera las hemos probado. Digo, pero de todos modos, digo, tenemos ahí unas que vendemos y que ya sabemos que están muy dulces y salen muy buenas. Digo, así que si quiere, pues yo se las pongo de esas. En esto que se empezó a acercar ya, pues la gente no, en cuanto la empezaron a conocer, empezaron a acercarse, a decirle, ¡ay, la podemos tocar! Y ya se tuvo que ir. ¡Ay, podemos hablar! Y entonces ya se tuvo que ir. Yo le cobré y ya me pagó lo que había comprado. ¿Ah, le cobraste? Sí, que ya me pagó. ¿Cuánto le cobraste, te acuerdas? No me acuerdo, exactamente no me acuerdo, porque en ese momento ya es que te ponen nerviosa y la cosa. O sea, que la infanta lleva su cartera con su dinero como cualquier mortal. Como cualquier persona. Además, sencilla y agradable, ella cogió y se retiró. Y se fueron sin las mandarinas, pero a esto de los 10 o 15 minutos, vuelven otra vez y me la veo yo otra vez allí. Y dice, es que venimos a por las mandarinas a la otra señora que iba con ella y eso también. Deme una mandarina, que la vamos a probar. Luisa, a ver cómo están las mandarinas esas que se están comiendo en Palacio. A ver otra. Yo la voy a probar también. Y entonces fue cuando ya le atendió mi hermano, que por cierto ha venido conmigo, pero no ha podido entrar al plato. Pues ahora le decimos a Emilio que entre rápidamente, que hemos hablado con él esta mañana por teléfono. Le vendió a mi hermano las mandarinas, dos kilos a ella y otros dos kilos a otra señora que iba. Y usted le preguntó por su padre, me han dicho a mí. Y yo ya cuando estábamos terminando le dije, digo, es verdad, digo, es usted quien yo pienso que es. O es que tiene parecido, digo, es usted Elena. Pero yo es que la cosa esa que salió así de pronto, ¿no? Digo, es usted Elena, dice, sí, soy Elena. Digo, ay madre. Digo, bueno, ¿y su padre qué tal está? Y ella me dijo, ah, pues está mejor. Muchas gracias, muchas gracias, ese sonrío. Te voy a decir una cosa, esto está de muerte, ¿eh? Está muy buena. Está buenísimo. La fruta que tenemos en la tienda toda es muy buena. Esto le tiene que... Y de mucha calidad. Le voy a decir a Emilio que entre. A partir de eso, manzales, nosotros hemos traído lo que en realidad ella llevó. No hemos querido traer. Vengase conmigo, Emilio, un momentito. Venga por aquí. Porque como producto tenemos cantidad allí. Y manzanas, de todo. Emilio, que no podía venir. Vengase conmigo. Emilio es el que le vendió las mandarinas de verdad. Porque la señora me la decía. Anda, anda. Este es su hermano. Este es mi hermano. Emilio, que no podía venir, al final se ha animado. Sí, al final ha venido. Oye, ¿es un vero de eso que es más guapa al natural que en las revistas? Sí. Tiene que ponerse el micro, Emilio. Vamos, sí. Más guapa al natural que en las revistas. Sí, sí. Hombre, ella vio la fruta extremeña. Y vamos, se deshizo. Emilio, Isabel, gracias por venir. Gracias por venir, por hacer patria. Frutería, Emilio, en Badajoz. Luisa. Buenísima, vamos. Mira, te la has comido. Te la he comido entera porque es que está buenísima. Está buenísima. Muchas gracias por venir. Las mandarinas están de muerte. Isabel, gracias. Muchas gracias. Y al rey también desde aquí que se mejore. Vale. Que venga por más mandarinas. Ahora viernes por vosotros. Gracias. Si es que los productos extremeños conquistan a todo el mundo. Y si no, que me lo digan mis cocineros de esta tarde. José Lorenzo, José Manuel y Roberto. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Hablamos contigo la semana pasada, que vienes de recoger un premio de Madrid. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Qué tal la experiencia? Pues una experiencia muy bonita. La verdad es que no se puede decir el sentimiento que puedes tener sobre eso. Simplemente lo sientes y no lo puedes dar a conocer realmente. Bueno, pues son tres cocineros de alto estándar y de verdad hay uno de ellos formador de cocineros. Que hoy nos va a decir si la alta cocina extremeña está o no al nivel de otras cocinadas. Nos lo va a decir y lo vamos a probar porque miren ustedes lo que hay aquí. En unos minutitos llenamos el estómago aquí en Por la Tarde. Una pequeña pausa y volvemos. Mudar colmenas, perseguir la floración de un lugar a otro, cercano o lejano, estación tras estación. Peregrinar para subsistir o para ampliar el beneficio. A ello es generalmente a lo que se dedican en la actualidad los apicultores. En tiempos de miel envasada en bidones, una continua presión de estajista por aumentar la producción. Se suma además a la desazón por las amenazas a la especie y con ello a un oficio de tradición familiar. En el lince con botas 3.0, mudando colmenas. Este domingo a las once y media en Canal Extremadura. Yo veía las caras de las mujeres, de los labradores, sobre todo las mujeres. Unas caras tristes, como que se llevaban algo que era suyo, con el sudor que les había costado a ellos. Y eso se me quedó grabado a mí siempre. Tendrás la oportunidad de participar en una investigación médica. Serás el sujeto a estudiar. ¿Qué hace esa pastilla? Altera la química del cerebro, suprimiendo las tendencias violentas. Tenemos un movimiento. Está listo para la segunda fase. Está rellenando la solicitud. Tiene buena pinta. Puedes quitarte las cicatrices, pero tienes la misma mirada de odio. Nos ha estado tomando el pelo todo el tiempo. Asesino. Esta noche a las doce y media, Noche de Acción. Tenía la ilusión de ser madre, o sea, siempre lo tenía ahí. Era como una espinita que yo tenía ahí dentro que lo tenía que conseguir. ¿Cómo le ha cambiado la vida a Gema? A ella sí que le ha tocado la lotería con su hija Lucía. Cuando me la dieron, me la di el beso, fue decir, ya está aquí, ya es mía, y ya al fin lo conseguimos. Hola, soy María Dolores León, soy técnico de formación y prevención de la Fundación Laboral de la Construcción. A través del SEPE nos piden cinco conductores de camión para Canadá, experiencias mínimas de cinco a diez años, interesados en dejar el currículo necesariamente en francés o inglés, en el portal de empleo construyendoempleo.com. El niño, el barato, el señor, el señor. La que no tiene brazos, ¿por qué no tiene? Venga, que tenéis liquidación, guapa, liquidación hoy, nena. Canal Extremadura, cuenta conmigo. ¿Se reconoce ahí, Ana María? ¿Reconoce a esa niña? ¿Esa niña? Sí, es mi hermana la mayor, cuando era chiquitilla. ¿Su hermana Matilde? Sí, cuando era pequeñita. ¿Que se casó con un extremeño? Sí, sí. Bueno, hoy vamos a conocer a Ana María. Ana María Barrón tiene raíces extremeñas, ha pasado grandes temporadas en Extremadura, la está pasando aquí, ya desde hace unos años su vida, y ella es parte de la historia aeronáutica de este país. ¿Hija de quién, Ana María? De Eduardo Barrón, Ramos de Soto Mayor, que fue el segundo piloto, vamos, el segundo que tiene, que pilotó, y además el primer ingeniero aeronáutico. Un pionero de la industria aeronáutica en España. Y usted de las primeras mujeres, pionera también, de las primeras mujeres que se metió en este sector. Bueno, porque yo trabajaba, pues había más gente allí en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. En Madrid. En Torrejón, Dardos, y que es un sitio que siempre, el otro día estuve yo mirando en internet, y vi que había cambiado muchísimo, porque todo desde que yo me jubilé. Que estuvo usted mirando en internet, pero usted maneja el ordenador y todo eso. Entonces usted es una pionera de verdad. Sí, lo hacía, y además estuve mirando en internet y me di cuenta de que todo aquello había avanzado muchísimo, y supongo que va a avanzar más. Bueno, vamos a contarle a la gente, ¿qué edad tenía usted cuando empieza a trabajar en el Instituto de Aeronáutica? Yo, 21 años. 21 años. Eso sí que era un auténtico mundo de hombres, Ana María. Sí, claro, había chicas también, pero la mayoría eran hombres. Sobre todo las mujeres contábamos poco. Las mujeres entonces contaban poco, la opinión de las mujeres contaba poco. Poco, sí. Sí, poco. ¿A usted le hubiese gustado ser piloto? No, yo creo que no. Porque yo pienso que, yo pienso siempre que cuando hay alguien de la familia, como por ejemplo, mi padre, es muy, es malo meterse en la misma cosa, porque nunca siempre te están como comparando. Comparando. Y entonces eso es malo, eso yo. Yo nunca hubiera sido piloto ni ingeniero aeronáutico. Bueno. Y he trabajado con los ingenieros aeronáuticos toda la vida. Bueno, pero a mí me han dicho que en aquella época, ella con 21 años, trabajando en un mundo de hombres, donde las mujeres, como ella dice, contaban poco, sabía más que muchos de los ingenieros que había allí trabajando. Bueno, yo trabajaba mucho allí, claro, porque luego enseguida, bueno, primero empecé en normalización, pero luego después empecé con los, porque teníamos muchos trabajos con la Agencia Espacial Europea y con muchas empresas de aquí, de España, y entonces pues me pusieron con los contratos. Entonces yo llevaba los contratos que consistían en que, en que saber las épocas en que había que cobrarles y cuánto tenía, en cuánto tiempo se pagaba y todas esas cosas. Y eso lo llevé yo durante bastante tiempo. Hasta que ya después, llegó un momento que fue cuando se murió Franco y se puso todo aquello, porque no sé, entonces la política era muy distinta que esta, ahora es mucho mejor. Y entonces pues yo, como no me gusta nada la política esa que había entonces, pues me fui a las iniciativas, que era un sitio que había mucho trabajo, pero no había nada, había un trabajo horroroso, porque llevábamos, facturábamos y cobrábamos, y todo eso llevaba en sí mucho trabajo. Usted era una mujer adelantada a su época, porque dice, no me gustaba nada la política de entonces, a usted lo que no le gustaba es que las mujeres contásemos tan poco, ¿verdad? No, bueno, que contase un poco yo tampoco me he dedicado mucho a, no sé cómo decirte, porque soy una persona bastante tranquila en todas esas cosas. Pero a usted le preguntaban los hombres, le consultaban los hombres de entonces cosas. Los hombres, lo que me consultaban era, por ejemplo, venían a preguntarme que cuándo se pagaba un contrato y que cuándo, tal, porque yo tenía los archivos con eso. ¿Y de aeronáutica? Le preguntaban. De aeronáutica no, porque aeronáutica, pues ya, no sé cómo decirte, ya, o sea, los ingenieros, ya había muchos ingenieros y muchos de esos ya eran otro mundo más distinto, ¿no? Pero claro, también, además entonces, o sea, no sé, es que todo ha cambiado tanto, que yo el otro día ya por curiosidad miré en internet cómo estaba el instituto. ¿Cómo estaba aquello? Y no lo reconocía. No lo reconocía. Vamos, no lo reconocía un poco, sí, pero no mucho, porque es que se ha avanzado mucho, que estamos viendo ahí desde el año 11, cuando empezó la aviación, de los aviones que hizo mi padre, hasta ahora, pues ahora, pues yo creo que todavía va a avanzar más. El mundo sigue avanzando, pero a usted le gusta que se reconozca todo lo que hizo su padre, por la aviación y por la aeronáutica en este país. Sí, me gusta muchísimo y estoy encantada de que me hayáis llamado para esto. Y nosotros encantados de que haya venido, Ana María, porque además usted es extremeña de adopción. Sí, porque yo, bueno, mi hermana la mayor se casó con un extremeño y yo he pasado muchas temporadas en Extremadura, muchas, y por lo tanto, pues es un sitio que quiero. Y luego, tanto que cuando, como mi hermana la pequeña está enferma, pues entonces cuando se dijo de meterla en una residencia, pues Madrid no es para eso, porque Madrid está ya demasiado grande y demasiado, y entonces yo dije que me buscasen un sitio en Badajoz. Y entonces me vine aquí a Punta Real 2, que estoy encantada. ¿Y está encantada? Estoy encantada, estoy encantada a Punta Real 2. Y entonces, pues claro, porque ya mi mundo es completamente distinto, ¿no? Pero estoy encantada, porque yo siempre me he hecho en el mundo en que he estado, no lo he querido nunca. Ni he soñado con lo que ha pasado, ni con lo que va a pasar. Ana María, gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a contarnos cómo ha sido su vida y a recordar el nombre de su padre. Le voy a dar dos besos. Muchas gracias por venir. Y enhorabuena por ser una pionera en esos tiempos. No se mueva, no se mueva que le vamos a seguir contando más cositas, porque ahora toca el momento de conectar con Elia Gonzalo y con el equipo de Conexión Extremadura. Buenas tardes compañeras, seguro que arrancamos el lunes con cosas muy interesantes. Cuéntanos. Buenas tardes Lola, pues esta tarde vamos a hablar de una buenísima noticia. La policía ha detenido a seis pirómanos. Los jóvenes se dedicaban a quemar contenedores por todo un municipio. Luego les vamos a contar dónde los han pillado Infraganti y cómo los vecinos respiran por fin tranquilos. A las siete y media lo van a poder ver y además van a poder ver también a nuestros bomberos en acción, pero en un entorno bastante complicado. Estamos acostumbrados a verles trabajar en diferentes escenarios, pero ¿se imaginan cómo tienen que actuar cuando además de salvar vidas tienen que salvar obras de arte? Ya les adelanto que es bastante difícil. Luego van a poder ver sus protocolos de actuación. Y el calendario no miente. Ya estamos en diciembre y empieza oficialmente la cuenta atrás para las navidades. Son muchos los preparativos que hay que tener en cuenta. ¿Saben ustedes, por ejemplo, qué juguetes son los que más piden los niños? Esta tarde les vamos a hablar de los top ten en las jugueterías. Artículos que traen de cabeza a los Reyes Magos y al mismísimo Papá Noel porque enseguida se agotan. A las siete y media se lo vamos a contar. Todos estos temas, Lola, y muchísimos más que como todas las tardes, nos traen hasta aquí, hasta Conexión Extremadura, nuestros reporteros. Oye, ¿tú has elegido ya tus regalos navideños o estás en ello? Estoy en ello todavía. ¿Y has hecho ya la Carta de los Reyes? Me cuesta, pero ya me he puesto una fecha. La semana que viene la tengo que tener. Bueno, de momento vamos a ver cuáles son esos top ten, esos juguetes. Gracias, Elia. Gracias, Lola. Buenas tardes. Lo conectamos con vosotros a las siete y media y esta noche, a las 9 y 55 minutos de la noche, El Emigrante. Van a viajar hasta Barcelona y hasta Zaragoza. Hasta Barcelona para conocer a Antonia, que se fue con 18 años, con toda su familia, dejó la ABBA, allí ha formado una nueva familia, pero sigue recordando sus raíces. Y Marcial García, de Malpartida de Cáceres, está en Zaragoza. Se fue con ocho añitos y hoy, 50 años después, sigue recordando en la capital aragonesa cuál es el lugar del que partió. Bueno, mi pueblo en ese año que yo me marcho de allí, pues la mayoría de las viviendas eran todas de planta baja. Las calles solamente había asfaltadas, pues dos o tres, las demás eran de tierra. Entonces yo tengo esos recuerdos, que los muchachos jugábamos ahí en el suelo, vamos, en la tierra, los juegos. Cuando íbamos con el carro a recoger los sacos de trigo de cebada ya limpios, la parte que era para el amo, cuando se echaba al carro lo que correspondía a los prohibitarios, yo veía las caras de las mujeres, de los labradores, sobre todo las mujeres, unas caras tristes, como que se llevaban algo que era suyo, con el sudor que les había costado a ellos, y eso se me quedó curado a mí siempre. Entonces yo pensé que aquello no era, aquello no era una vida para mí, yo no quería aquello. Ver aquellas caras demostraban, sin decirlo, demostraban que les robaban algo, que ellos lo habían sufrido y ellos lo habían sufrido. Esa mirada que Marcial no puede olvidar y esos recuerdos esta noche en esta casa, el emigrante en Canal Extremadura. Y ahora volvemos a abarcar rota, porque ella antes lo ha advertido, que le quedaba lo mejor, probar lo más dulce de esa localidad. ¿Ya has empezado con el mazapán? ¿Eso es mazapán, no? Es una pezuña. Pues está bueno. ¿Tiene una pinta? La pinta que tiene, pues, multiplícala por 20, como sabe, porque es que está buenísima. ¡Aniceto! Hola, buenas tardes. Buenas noches, no, buenas tardes. Buenas tardes, venga. Yo las 7 y poco de la tarde, ¿cora es? Las 7 y... Y 5 y 10. Y 9 minutos. Para que la gente sepa que estamos en directo. Las 7 y 9 minutos. Y 9 minutos, que estamos en directo. ¿Vamos a adelantar la vida? Un minuto. Un minuto, un minuto, es muy válido. Un minuto, al cabo de 10 minutos. Un minuto, es muy válido, Aniceto. Por supuesto. Mira, Aniceto, que ha montado en este pabellón su pastelería. ¿Y quién está alrededor? Pues la gente de Barca Rota, Lola, que siguen viviendo. Mira, todo el mundo que nos hemos reunido aquí en este pabellón. Y a ver, Aniceto, cuéntame un poquito esta panadería. Se llama Marabé. Marabé. Marabé, con B y sin L. Esta pastelería es pastelería tradicional. Las bases son dulces típicos de aquí de Barca Rota. A base de hacerlos en horno de leña, con materia prima natural, a base de harina, azúcar, huevo. En fin, sin apenas aditivos ninguno. Sin conservantes, por supuesto. Y eso es lo que le da el sabor especial que tienen eso. Eso es lo que dice la gente. No, no, le digo yo también, porque vaya pezuña. Gracias. Nunca pensé que una pezuña me iba a gustar tanto, Aniceto. Pues mire por dónde, hoy has tenido ese honor. Y a ver, a mí me han dicho que aquí se hacen los mejores, los mejores, los mejores mazapanes de Extremadura. Pues mira, eso dice la gente, yo no lo sé. Madre, con lo que a mí me gustan, Dios mío de mi vida. Después la verdad es que vosotros son tan agradecidos que me lo decís. Pues mira, Lola, estamos viendo ahí que lo están haciendo con la masa. Exactamente, están haciendo ahí, están haciendo las figuritas de mazapán. Y después tenemos allí a Lidia, que está haciendo el pan de Cádiz, que es lo que más se vende en esta zona. Lo tenemos en tres medidas, o en tres pesos, mejor dicho, que es de medio kilo, de tres cuartos y de un kilo. Lo tenemos ahí expuesto, por si lo queréis. Esto es de aquí, esto es de por aquí lo que está haciendo, porque tengo que decir que es su hija y su mujer. Que esto es una pastelería familiar. No, eso no es mía, lo que pasa es que de broma antes estaba diciendo que era mi hija. Ah, que no es su hija. Pero Aniceto, por favor. No, 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 no riñas con él, que nos tiene que mandar mazapanes. Por el buen funcionamiento de negocio. Claro, nos tiene que mandar mazapanes, pero fíjate, a ver, esto es, mira Lola, esto se coge, era para la miel, ¿verdad? Exactamente, para mover lo que era la masa de la miel con la almendra para hacer el turrón. Eso en unas vasijas de mármol se movía antiguamente, ahora hay otros métodos, pero artesanalmente se le hacía así. Con otros utensilios que tenemos ahí. Aniceto. Que se iban haciendo las piezas de turrón. Aniceto, que a mí me han dicho que aparte de hacer unos dulces estupendos, que además lo he comprobado, que me tienes revolucionada a todas las mujeres de aquí. No, el gallinero es que está hoy revuelto, yo no sé, habrá luna o lo que sea, que yo no sé qué es lo que pasa. ¿Qué has dicho? Yo no le he dicho nada. ¿Qué os ha dicho? Sí, sí, sí. Que lleva toda la tarde. Que lleva toda la tarde aquí. Aniceto, es que Aniceto, pero es que eso está muy bien, porque cuando uno va a la pastelería y dice hoy voy a engordar, luego encuentras Aniceto que seguramente dice que están estupendas y estupendas. Claro, los dulces pierden las calorías en el horno. ¿En el horno pierden las calorías? Lola, que los dulces me engorda. Pierden fuerza, como dice mi abuela. Mira, el tipito que tengo yo, el tipito que tiene mujer, el tipito que tiene Lidia. Y es lo que nos alimentamos de dulce porque no nos llega ya para comprar otra cosa. A ver, que yo quiero ayudarnos un poquito. Por supuesto, pero antes de ayudar, te tengo que preparar. A ver, que me va a preparar algo. Ah, hombre, claro, por supuesto. Venga. ¿Qué son? Las reglas de sanidad, ¿verdad? Para que, a ver, que esto me queda. Pues si esto es un delantal largo que me arrastra. Esto es un delantal de fiesta, porque es alto. Recógetelo un pelín. Era de mi medida, ¿sabes? ¿Qué más? Este delantal es de mi medida. De su medida, pero... ¿Qué pasa? Yo tiro después. ¿Para la arrastra? ¿La arrastra entonces? Y ahora un poquito, un hongo que te voy a poner. A ver, mira qué guapa. Te voy a poner un hongo aquí. A ver, venga, que me lo pones. A ver, nuestra cocinera. Con estilo, aniceto, con estilo. Hombre, tú tienes un estilazo. No, pero que no es mi cabeza. Ay, Lola, todo el mundo se piensa que tengo una cabezón, pero es que es la coleta, de verdad, ¿eh? Ay, Lola. Has empezado con un gorro de águila roja, ¿eh? ¡Ole! Venga, vamos a trabajar. Vamos a trabajar, mira. Vamos a rellenar unos jaldres, son cañas de jaldres, rellenas de crema pastelera. Vale, y ahora tú mientras tanto... Te voy a hacer uno, esto, te enseño, después lo hacemos juntos y después lo haces tú sola. Venga, vamos. Vale, mira. Mira, Lola, hay que estar muy pendiente. Que esté bien relleno, porque después, si no, el gallinero se nos revuelve, que dice que no tiene cremita. Eso. Lo rellenas por ahí y lo terminas por ahí. Sí, porque hay veces que en algunas pastelerías les enseñan las cosas, les dicen las dulces. Sí, te voy a enseñar la crema. Te enseño y lo único. Somos todos muy honrados. Sí. Un mes intentamos hacer las cosas, mira, habrá sido una confusión puntual. Es que hay veces que son cañas de chocolate y el chocolate se lo han enseñado a la caña, porque no hay nada más. Se habrá derretido, se habrá caído por otro lado. Bueno, vale. Venga, te toca a ti, yo te pongo el micrófono. Venga, Aniceto, tienes que hablar mientras tanto, que en la televisión no nos podemos quedar caídos. Bueno, pues venga, vamos a hablar. Venga. Haz un buen relleno con crema pastelera hecha en pastelería. Venga, Sara. Mira, 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 mira. Que salga. Ahora, que quede ahí bonito, que quede el adorno, porque la pastelería vende, lo que decimos es, la vista es lo que vende. La vista. Y ahora, el último toque, echarle azúcar glas, se espolvorea con azúcar glas, échale. Le echamos. Exactamente. Ahí estamos. Mira qué pinta, mira qué napolitanas. Hombre, pues llama la atención y la gente lo compra. Después el sabor, pues creo que también más o menos está conseguido. El sabor, tengo que probar yo el que yo he hecho, pero será porque lo he hecho yo, ¿eh? A ver. Aquí están a tu disposición. Tú prueba, tranquila. Espero que te guste, mujer. ¿Cómo está eso, Sara? ¿Te ha quedado rico? Es una cosa difícil de hacer, pero que nosotros estamos más o menos habituados, lo hacemos con, no lo hacemos con más, no lo hacemos con manual. ¡Qué bueno está! Lo hacemos, lo hacemos con un rodillo de leña de encina. Aniceto, todas sus herramientas son grandes, ¿eh? Sí, son todas grandes. Pero todas, ¿eh? No lo sabes tú bien. ¡Uy, qué picaro! El abuelo de Lidia, que es carpintero, su abuelo Vicente, nos trajo este rodillo que es de leña, de encina, que pesa, cógelo, ya verás cómo pesa. Entonces, para hacer fuerza, pues lo tenemos ahí preparado. Muy bien, Aniceto. No te ríes tanto, mujer. Aniceto. Viene. Que a Lola le encanta el mazapán y me ha dicho que tiene una pinta, bueno, esto hay que cocerlo ahora, ¿no? Sí, ahora mismo ya está preparado para meterlo en lata y al horno. Bueno, y luego ya, pues allí está ya el producto. ¿No te lo puede ver, verdad? Bueno, que hay que venir a la pastelería de Barca Rota por la simpatía que tiene Aniceto. Y sobre todo, y sobre todo, por los productos que hace. Ya sabéis que él todo lo que hace, lo hace de forma... Se intenta. Se intenta. Artesanal. Artesanal. De forma artesanal y fíjate las herramientas, no te digo nada. Muchísimas gracias, Aniceto. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias a todos. Y ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? Pues mira, ahora toca conocer a estas señoras que nos van a dar una exclusiva. ¿Qué exclusiva nos vais a dar? Buenas tardes. Pues mira, queríamos aprovechar esta oportunidad para decir que el próximo día 28 de diciembre, a las 8 y media, en el Teatro La Florida, se va a representar la obra teatral de La Mujer Lorquiana. Muy bien. Que ya se hizo el día 5 de septiembre y gustó mucho aquí en Barca Rota, tuvo mucho éxito. Y entonces, pues, la volvemos a repetir y... Y bueno, tenemos los puntos de venta. Porque es que son varios y no... A ver, ¿qué puntos de venta son rápidamente? Pues mira, te voy a decir que tengo que ir a chuleta. En la boca del pez, a mi aire, de todos. Sueños de papel, restaurante Nautilus, Isma Moda, jubilato óptico, entre otros. Pues nada, si han vuelto a repetir la gente que... El 28 de diciembre. La mujer Lorquiana. La Lorquiana, la mujer Lorquiana el 28 de diciembre. Muchísimas gracias, gracias. Mucha suerte. Tendréis mucho éxito. Y ahora vamos a conocer... Ay, si tengo todavía puesto esto. Déjate lo que te da muy bien. Ay, pero es que, espérate, que no me ha acordado la que tenía puesto esto. Ángel. Ángel está echando al fondo. Mira cómo vengo vestida. Vestida muy bien, muy guapa, ¿no? Claro. Aniceto, ¿qué está haciendo? Aniceto, yo no soy... Aniceto, perdona, Ángel. Jodido. Ángel, que venía con Aniceto y se me ha olvidado. Estoy echando un hondonito a la silla. ¿Un hondonito? Un hondonito. ¿Usted qué se ha dedicado en toda su vida, Ángel? Yo me he dedicado a todo el campo, a todo lo que me ha salido. A cortar, a secar, a todo. ¿Estamos? ¿Y la silla cuándo apareció en su vida a hacer los arreglos en la silla? Ya, después de grandes. Después de grandes ya. ¿Sabes? Porque mi padre sí las hacía. Pero yo no... Como estaba en el campo siempre, pero no las hacía. Pero ahora ya me tuve que dedicar a esto. Y lleva toda la tarde haciendo esto, ¿eh? Lleva toda la tarde. No, llevo toda la tarde porque me había tenido parado. Claro. Ya acabo antes. Claro. Porque, claro, cuando empezábamos, digo... Usted pide el hacer para que veamos cómo va a ser el resultado. He estado allí. Pues tenía el tiempo perdido. Se ha secado el balón. Estoy trabajando peor. Claro. Porque esto tiene que estar mojado. Tiene que estar mojado para poderlo torcer. No que me duelen los dedos ya. Y tú mira cómo tengo... Mira, quiero que os fijéis en una cosa, Ángel. Saca las manos. Mira. Estas son las manos de un trabajador. Me recuerda a las manos de mi abuelo. Mi abuelo también era así. Mi abuelo también era igual. ¿Era sillero? No sillero, no. No, pero ha trabajado mucho en el campo. Y estas son las manos de un trabajador, de un extremeño que ha trabajado mucho en el campo. Y en el campo se ponen las manos muy duras, unos calles muy feos. Y ya está, y muy negra que esta se pone. Escúcheme, ¿cuántos años tiene, Ángel? Pues yo soy de la quinta del 51. ¿Y cuántos años es eso? Hay que... Que no se acuerda de los años que tiene. Pero cómo no se va a acordar de los años que tiene. Por lo menos ochenta y tantos tendré. ¿Ochenta y tanto? Pues parece más joven. No, porque tengo un buen cuidadito. Y usted ha tenido que ser un hombre muy guapo. No crea. Sí, 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 sí. Tiene unos ojos muy bonitos, Ángel. Eso sí. Eso sí, eso sí. Porque es lo que me vale, ¿eh? Es lo que me vale. Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un besito. Un besito y dos. Un besito y dos. Y ahora ponemos el toque final. ¿Con quién? Con la comparsa. Los Macumbas. Que hoy han venido para hacernos una demostración de lo que hacen. Yo estoy aquí con Conce. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿dónde participáis? ¿Participáis en Badajoz? ¿Aquí en Barca Rota? Pues siempre empezamos aquí en Barca Rota. Luego el domingo vamos a Badajoz. Y siempre participamos en convivencias de Barbaño, Puebla de la Calzada. Hemos llegado ahí a Huelva y a Sevilla a representar el carnaval de Badajoz y donde nos salga realmente. Bueno, vaya instrumentos que lleváis. Eso va empujándonos cuantas personas. Este año le hemos añadido la plataforma de arriba y tienen que ir cuatro personas empujando. Porque pesa mucho. El año pasado fue el primer año que llevamos el carro. Iban dos personas solas. Pero con dos este año es insuficiente. Necesitamos cuatro. Necesitamos cuatro y dais mucho ruido, ¿eh? Sí, bastante, bastante. Este año el traje, ¿qué tal? Pues ahí vamos, tirando. Este año vamos a darle un toque totalmente diferente a lo que veis, que es de los últimos cuatro años. Mucho colorido. Este año mucho colorido. Mucho colorido. Fíjate, una demostración. El traje de otros años. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y yo decir hola, que mañana volvemos en Por la Tarde. Nos quedamos aquí con toda esta gente de aquí, de Barcelona. Sobre todo con la música que ponen los carnavaleros de la localidad. Los mamás, hasta mañana, a las media de la tarde. Carnaval, qué ganas de que llegue el carnaval. Yo es que a mí me gustan mucho los carnavales, pero antes tenemos otra fiesta más cercana. La Navidad, que ya empezaremos a hablar de ello dentro de muy poquito. Y hoy no va a ser Sara la única que meriende. Si vieran cómo huele hoy en esta mesa, vamos a hablar de cocina, de alta cocina extremeña y sobre todo de cocineros. Lo vamos a hacer con José Lorenzo, que es chef del Parador de Mérida. Buenas tardes. José Manuel Galán, que es profesor, además de cocinero, profesor en la Escuela de Hostelería de Extremadura. Y Roberto Santos, chef del restaurante Los Álamos de Plasencia y recientemente premiado. Roberto, el primer premio es la receta de pescado blanco y se lo lleva un cocinero, como decíamos la semana pasada, donde no hay mar. Pues sí, la verdad es que la lucha fue entre un cocinero de centro y dos cocineros de puerto de mar. Y quien se ha llevado el gato al agua ha sido Extremadura. ¿Qué es lo mejor que tiene Extremadura, Roberto? Pues Extremadura tiene una materia prima muy buena. Tenemos nuestra torta del casal, tenemos nuestro cordero, nuestra ternera, del campo también, nuestro campo da muchas setas. Son unos productos maravillosos. ¿Tú te has formado en el País Vasco? Efectivamente. ¿Tenemos algo que envidia a nosotros, a los cocineros del País Vasco? Yo creo que no. Nosotros podemos hacerlo igual y mejor que ellos. Entonces, ¿qué pasa, chicos? José Manuel, ¿que nos vendemos peor que ellos? Yo creo que el extremeño siempre se ha vendido peor que el catalano, que el vasco. Sí, porque siempre se habla de grandes cocineros catalanes y vascos y resulta que aquí hay unos cocineros que ganan premio, una materia prima estupenda, pero no lo sabemos exportar bien. Esas tendencias yo creo que están cambiando. Yo creo que el cocinero extremeño lo único que le faltaba era creérselo. Creerse que podía hacerlo igual de bien o mejor, lo que ha dicho Roberto, que los demás cocineros. Y eso actualmente está pasando. Nos has traído un plato como de inspiración japonesa. Esto es un plato que es un homenaje a mis alumnos, no es mío, es de mis alumnos, de Manuel Conn y de José Carlos Cadenas. Y es el plato que fue finalista junto con otros de los del Cordero. Y es una fusión, es un sushi nigiri, un sushi roll y un sashimi de cordero. Fusionando un poco lo que es la cocina japonesa con la cocina extremeña. Yo hoy los voy a probar, porque a mí es muy raro que me traigan comida aquí. Yo ya que me la traen, hoy los voy a probar. Pero antes le quiero preguntar a José, que es chef del Parador de Mérida, que un poco el secreto está en esto, ¿no? Innovar, fusionar a lo mejor con otros sabores y aprovechar lo nuestro. Efectivamente, efectivamente, como lo ha dicho bien Roberto, tenemos una buena materia prima. El ecosistema que tenemos en Extremadura es buenísimo. Tanto tenemos una buena vega con nuestro producto de huerta, tenemos una buena carne de ternera, de cordero, cualquier cosa. Eso, todo eso fusionado y llegado a la alta cocina, podemos tener resultados, como estamos viendo ahora mismo, en la mesa. Ese plato que tenemos contigo es plato con premio también. Sí, este plato se ha diseñado, en este caso, para el concurso de premios pica de Corderés, que resultó el ganador del concurso. Hay que aprovechar eso, los sabores nuestros, como el cordero, José Manuel. Los sabores, lo que tiene que primar en el plato es el producto. Nosotros decían, ¿qué tiene un buen plato? Pues un buen plato lo que tiene es que el cliente se lo coma entero y que el cliente se vaya satisfecho. Eso es lo principal, que tiene un buen plato. ¿Y cómo se hace un buen plato? Pues básicamente con buenos productos. Y luego con buenas técnicas. Aplicando buenos productos y buenas técnicas tendremos siempre buenos resultados. En eso coincidís todo. Los productos extremeños son primera división. Y a veces da pena ver cómo triunfan otros cocineros con productos extremeños y que aquí no sepamos darle el valor que realmente tienen. No es que no sepamos darle el valor. Yo creo que poco a poco tenemos que ir saliendo fuera más, promocionando a los cocineros, no solamente a los productos que tenemos, sino a los cocineros para darle a esa materia prima el pedestal que se merece. A medalla de oro que se merecen. Efectivamente. Por cierto, hablando de medalla, que estamos enhorabuena, le voy a mandar antes, decías tú, la torta del casar. Pues hay una torta de nominación de origen quesos de la Serena, la torta de cancho roano, que ha ganado este fin de semana un premio dentro de los premios de oro en la cheese, no sé qué, americana. En fin, un premio internacional a uno de los mejores quesos del mundo. Que tengan que venir de fuera a premiárnoslo. Eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Eso quiere decir que se reconoce. Sin embargo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Cuando salimos de Extremadura, tú dices, ¿de dónde eres de Extremadura? Uy, qué bien se come allí. Uy, qué carne. Uy. Pero sin embargo luego parece que nos cuesta un poquito aquí dentro reconocerlo. Yo creo que hoy en día ya esa tendencia, como decía antes, yo creo que ha cambiado. Tú te fijas ahora mismo en la geografía nacional, tenemos aquí Queda Costa, que es un cocinero de Jaraíz de la Vera, en un restaurante con tres estrellas Michelin. Atrio lleva poniendo la cocina extremeña hace muchos años en su sitio. Y dos estrellas Michelin tiene. Que la sigue conservando desde hace diez años. Tenemos grandes cocineros en otras cadenas hoteleras. Se me ocurren nombres, no sé, Samuel Galdón, que lleva el Hotel Pachar, profesor de Mallorca, el Pizarro, que es un extremeño que está triunfando en Londres con las tapas. Yo creo que esa tendencia ha cambiado y que hay grandes cocineros en muchos restaurantes ya, no solo nacionales sino internacionales. Hay otro cocinero cacereño que está de jefe de cocina en el restaurante de Carmen Ruscadella en Japón. José Manuel, ¿y lo notáis vosotros en la escuela de hostelería? Sí, yo creo que las escuelas, no es porque yo lo diga porque sea docente, creo que las escuelas han hecho o están aportando su grano de arena en que la formación de los cocineros cada día sea mejor. De primera división también. Sí. José, ¿tú dónde te formaste? Bueno, yo me formé en la cantera de paradores. Yo entré como un simple emprendiz y empecé desde abajo. Desde abajo, en esta empresa llevo 20 años, hasta que llegamos a conseguirse jefe de cocina. Tenemos que conseguir, José Manuel, que vengan de fuera a formarse a esta tierra. Es que la escuela de paradores es un referente nacional porque tiene su propia escuela de formación, ellos forman a sus propios empleados. Exactamente. Pero aquí ya hay escuelas, la universidad laboral lleva muchos años funcionando, San Fernando, la escuela de Luis Irizar con Jesús a la cabeza en Plasencia y últimamente las nuevas instalaciones maravillosas que tenemos aquí en Mérida con la escuela superior de hostelería. Eso, que va creciendo. Y al final, el mejor crítico es el cliente. El cliente. El cliente. El cliente es el que te pone la nota en el día a día y es el que tiene que estar satisfecho cuando se levanta de la mesa. Y la mejor muestra es cuando el plato os lo encontráis limpio. Os lo encontráis limpio, ¿verdad? Pues yo voy a probar. Esto no tiene nada de marisco ni nada, ¿no? Nada, es un sushi de cordero. Pues venga, yo lo voy a probar que tiene una pinta para un día que me traen aquí algo. Eso que estás pinchando es una especie de harina tipo maicena mezclada con cacao y con aceite de oliva. Es cremeño, por favor. Mezclala con... ¿Y esto es? Eso es lo que te estoy diciendo. Es una especie de harina que lleva cacao y lo mezclas con el cordero y con... Y con el arroz, que por cierto es un arroz extremeño y un cordero extremeño. Sabores de extremeño que están riquísimos y tiene un punto de chocolate. ¡Mmm, qué bueno! Con lo que a mí me gusta la mezcla. Ese es que ya le probé el otro día. Está buenísimo. Los filetitos de lenguado. No, este es otro. Hoy nos he traído la chuleta. Entonces lo voy a tener que probar. ¿Esto qué es? Esto es un rabo de toro con una torrija de fruta de la pasión, queso bril y luego lleva una patata confitada a la vainilla y unas cebolletas marinas. ¿Y aquello tuyo, cordero? Aquello es cordero. Cordero. Cuéntanos un poquito el plato. Pues esto es una pierna de cordero con pan, compota de cebolla roja, tallarín de verduras y boniato. Bueno, al final esto de la cocina es mucha imaginación. Aprovechar ingredientes. Sí, la verdad que yo aquí he aprovechado, como vemos, mucho colorido, aprovechando el producto de huerta, una cremita de patata emulsionada con aceite de oliva, un tallarín con una verdurita muy finita, solamente escaldada, para que conserve sus colores, un poquito de boniato y el cordero que está marcado un poquito y luego está metido en este pan y horneado a horno. ¡Uy, qué buena pinta! Pues nada, yo lo voy a probar todo porque para un día que tengo alta cocina en plato, al final la conclusión es que tenemos la materia prima, tenemos el talento y ahora lo que tenemos que hacer es disfrutarlo, exportarlo y vendernos bien, que eso es lo que llevan haciendo mucho tiempo otro. Muchísimas gracias chicos por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por haber estado también con nosotros. Les esperamos mañana a las cinco y media de la tarde como siempre, en Por la Tarde, sean felices y disfruten de la cocina y de la materia prima extremeña. Gracias. Voy a probar, voy a probar aquel, a ver cómo está eso. ¿Puedo? Sí. Esto está helado, ya. Espectacular lluvia de...